Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión, esto es de primera mano, soy Gustavo Adolfo Infante, bienvenidos a ustedes y bienvenidos al mes de julio, séptimo mes del año, estamos exactamente a la mitad de este 2024, quédate con nosotros, mucha suerte a toda la gente que ya está de vacaciones, programón, Eugenio Derbez y Vicky Rufo ya son abuelitos, ya nació Tessa, la hija de José Eduardo Derbez, estarán en vivo, toda la familia Derbez, toda la familia Rufo, al estilo de primera mano, Lalo Carrillo, otra vez de vacaciones, a la institución, cómo están, muy merecidas, muy merecidas, pero miren, quien de verdad, yo pregunto, todo viene en casa mi Pau, estamos preocupados por ti, Paulina Rubio se trae un carácter que no lo puede ocultar ni en el escenario, tenemos aquí lo que sucedió este fin de semana en los noventas, Pop Tour con la chica dorada y además, alguien la defiende, ándale, Erika González, muy buenas tardes, cómo estás? Muy buenas tardes, yo muy bien, pero si andan enojados los famosos, ahora también Gabriel Soto está enojado con la prensa, después de ser cuestionado con respecto a unos temas que van a ver más adelante y no nada más él, Belinda también hasta se disfrazó de qué, para huir de la prensa, más adelante lo vamos a ver, por lo pronto. Estamos pendientes. Nos vamos a arrancar con Cecilia Galeano que habla de esta estrategia polémica de hacerse promoción con respecto al precio de la fama, la obra que protagoniza junto a Gabriel Soto, y por qué polémica, porque se filtra, que hoy ya sabemos es planeado, unas imágenes dándose sus besucos con Gabriel Soto, pero vea lo que ella opina. Lejos de estar molesta, Cecilia Galeano confesó que están felices porque su estrategia funcionó. Al salir del teatro donde presenta su obra El Precio de la Fama, la actriz dijo una vez más que no tiene ningún romance con Gabriel Soto, tal y como desde hace varios días se dice, por unas fotografías que se filtraron donde se les veía muy juntos, fotos que de acuerdo con Galeano fueron planeadas. Sí, lo que dijo Gaby y lo que dijo también el señor Quirós, ¿no? Esto fue algo que desde que empezamos a ensayar, Quirós nos propuso y bueno, dije, yo no tengo problema, no estoy en pareja, así que... No les llega a afectar en su imagen este tipo de... Ay, a mí no... ¿Te divierte esto? Pues sí, o sea, mira, el teatro está lleno. Cecilia Galeano dijo incluso que las fotografías fueron tomadas por su productor Gerardo Quirós, bajo el consentimiento de ambos actores como una estrategia de publicidad. ¿Fotografías? ¿Tomo Quirós? O sea... O sea, ¿no hubo beso como asegura una página? No, no, o sea, ¿dentro de las fotos? ¿Y que se puede dormir a tu casa? No, no, bueno, en mi casa tú sabes que pueden venir muchos, ya han venido muchos, o sea, pero hemos, hemos, pero aparte imagínate que tanto, que tengo nueve años soltera y no han visto a nadie, y no me han cachado con nadie, porque si tengo algo es que como calladita. Y al preguntarle sobre qué pensaría Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto, al haber inventado ese romance, así contestó la actriz. A todo de otras personas no puedo hablar. Yo hablo de mí y fue una estrategia que sí estuvo consensuada, que se habló, que se dijo, y de hecho creo que ayer o antes, ayer lo dije, no me quiten los novios, ¿no? Y aunque son varias las veces que tanto Cecilia Galeano como Gabriel Soto despiertan rumores de un romance, la actriz asegura que todo se debe a la química que existe entre ellos dos, pero como buenos amigos. La verdad, nosotros somos amigos de hace muchos años, tenemos, no sé, de campañas que hemos hecho de modelaje, entonces a lo mejor será porque nos llevamos muy bien. Esta es una obra bien difícil, que son dos personajes que hablan de cosas personales, en donde yo creo que sí se tenía que hacer de amigos, o por lo menos que tengan esta química para poder molestarte o estar hablando de algo que no, que la otra persona no nos ofenda, ¿no? Y esto es planeado como ellos aseguran, y todos están muy de acuerdo en eso, pues qué buena estrategia, porque va junto con pegado con el concepto de la obra, que es el precio de la fama, los paparazzi, las malas interpretaciones, las cosas buenas que parecen malas, perspectiva de la foto, no era beso, bla, 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 ¿no? Lo que sí también creo es que... ¿Te ha pasado? No, 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 es que yo no soy famosa, yo soy chismes, oye, no, yo soy periodista de espectáculos, pero miren, lo que yo creo respecto a todo esto, que ellos nos dicen, ja, ja, era planeado, el productor Gerardo Quiroz es muy serio, yo dudaría mucho que él se prestara a salvar una situación así, él diría, pues, es asunto de ustedes, es su perro y lo va. Sí, y cuando lo dijo, yo mencionaba que tenía que ser más contundente, porque lo decía, pero luego la risita que sigue la especulación no la duda, al final, pues, lo que dice esta Cecilia es, yo no tengo una relación, pero Gabriel sí, entonces ahí complicado creo que para Irina, en este sentido también es a costa de la reputación de la misma Cecilia Galeno, pero ella estuvo de acuerdo, uno ahí no se puede meter, porque ella estuvo de acuerdo. Pero no es a costa de ninguna reputación, ellas son actrices, creo yo, y yo creo que esto no le afecta, no creo que la gente la vea como la posible golfa, la posible buscora, yo así lo veo. Yo creo que es como dice Cecilia, ¿no? Esto fue consensuado, quiero creer que en ese consensuado se incluye no solamente a ellos dos, sino también a la actual pareja de Gabriel, ojalá a Irina. No tengo problema en que hagan esta triquiñuela. Esta triquiñuela. Digo, Cecilia y Gabriel ya son, como decía el maestro Bonilla, con hijas muy miadas, ¿qué quiere decir esto? Que tienen mucha experiencia al respecto, tienen colmillo, no los hubieran agarrado en una fotografía tan obvia, darnos un beso si no hubieran querido. Eso sí, a lo que voy es que sabemos que también en este medio cuando sale una noticia la gente a lo mejor ya no le da seguimiento, se queda con la primera impresión y muchos dudarán de, ahora anda con Cecilia, el precio de la fama. Volvemos al círculo perfecto, si es que esto fue como lo plantean. Y ahora justo veía la declaración de uno de los involucrados que decía, pues miren, teatro lleno, teatro lleno. A Cecilia Jaleano ya le pusieron el cuerno de una manera que encontró a su pareja en la cama con... ¿Quién? ¿O una pareja de ella? Sí. Pregúntale. ¿Famoso? No, no, muy famoso. Por ejemplo... No, no, no. ¡Nombres! Que Cecilia les diga... No, que Cecilia les diga, pero en la cama. Ay, no, qué feo, que de todos modos, eso no se hace. Oigan, y Gabriel Soto con esto del precio de la fama, que si estaba ya montada, estrategia publicitaria, que esto, que lo otro, y además con las declaraciones de su exsuegra, pues siempre sale encabritado. No, 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 no. Y es que también se ha dicho que Soto pudiera estar comenzando un nuevo romance con su compañera de obra, Cecilia Galeano, pues en más de una ocasión se les ha visto puntos. Sin embargo, es el productor de su obra, El Precio de la Fama, quien dijo que todo se trató de una estrategia de marketing. Es parte de la estrategia de la obra y finalmente vean, está el teatro casi lleno y fue la parte de la publicidad que se ideó desde un principio en abril cuando empezamos a hacer el montaje de la obra. Ante la insistencia por saber si es verdad que no hay problemas dentro de su relación y también sobre qué opinaba acerca de las declaraciones que recientemente hizo su ex-suegra, doña Rosalba Ortiz, al criticar a Irina Baeva, el actor prefirió marcharse. ¿Qué persona, Gabriel? ¿Cómo lo tomas? Quitando la obra. Gracias, chicos. Yo no entiendo aquí, no entiendo por qué está molesto. Si él puso la comparsa y luego se queja de la música. Mira, como dice Sarita, nuestra guionista, ¿ok? No es que uno sea chismoso. Lo que ellos son capaces de hacer por vender un boleto, poner en duda su matrimonio, su pareja, la integridad de alguien. O sea, con tal de vender un boleto, se ponen al filo de la navaja ellos. Es que ves cómo sí se comprometen varias cosas. Cada quien, si ellos aceptaron, pues está ok. Pero aquí el problema es que luego se dan los golpes de pecho de que ustedes comen, de hablar de alguien más. Pues si ustedes hicieron las fotografías, las filtraron, las planearon, para que la obra, pues tenga las butacas llenas. Ahora también queda la especulación o cabida a la duda. ¿Por qué? Porque está esto de que, ah, entonces Irina se fue a dormir sola. Después Gabriela Clara, que es porque le quedaba cerca de la obra, terminando aventurera y tenía que irse a descansar. Pero pues la pudo haber esperado él ahí, ¿no? Ahí no, muchas posibilidades. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Se fue a dormir ella a dónde? A otro lugar. O sea, no al depa que tienen juntos. Entonces la explicación es que se va a Irina a este hotel para descansar, porque le quedaba muy cerca de donde terminaba aventurera y estaba cansada. Y Gabriel Soto, a ver, además a esto súmale que Gabriel Soto no estuvo presente en el día más importante de Irina como aventurera, que era el estreno. A ver, pero el teatro donde está Irina, pues es en la Guerrero, ¿verdad? ¿Y a dónde se fue? ¿Al centro histórico? ¿A dónde? El hotel, no sé dónde, pero a un hotel. Pero no. A ver, pero si lleva un chofer. Si lleva un chofer. Si no va caminando, pues llegas a tu casa, ¿no? Exactamente, no va cargando la obra. La escenografía. Miren, ¿por qué se habría ido ahí? No sé, pero no iba con el marido, con el novio, con el prometido, justamente en plena tormenta. Es que sí, o sea, son como varios factores, ¿no? Que él lo justifica, Gabriel, con cuestiones de trabajo. Pero te haces la agenda o el espacio para estar presente en el momento tan importante después. No llegó a casa porque le quedaba más cerca el lugar. No iba a pie cargando la escenografía. Y vienen estas fotografías. Por eso las dudas. No, no lo inventamos nosotros. Ya que estoy de especulona, bueno, de especulosa. Especuladora. Especuladora. Eso me gustó, eso suena menos raro. Ya que estoy de especuladora, el hecho de que se dé todo esto, tal vez Irina no estaba de acuerdo. Tal vez no le pareció esta estrategia planeada a favor de la gente. Pero como no hablan, pues entonces uno se va al mundo de la especulación porque es ante la falta de información, se llenan esos huecos de información con rumores. Es un principio de la imaginología. Sí, imagología. Exacto. Diría Milán Kundera, ya que andamos bien profundos. Pero es que sabes que sí, sí responde, pero quedan en duda los argumentos, ¿no? Sí, es tan raro. Porque vemos a un Gabriel Soto tan molesto, debería estar brincando en un zapato de la alegría que todo lo que planearon, que hicieron caer a la prensa, que según esto hasta un paparazzi cayó en esto. O sea, deberían estar muy contentos, pero se ve muy molesto con el tema. Y había unos mensajes, ¿no?, que prueban esta planeación. Ah, claro. No, hay unas conversaciones entre el productor y el director de TV y novelas, amigo de este programa, Gilberto Barrera. Mi compadre, las tenemos ahí para verlas, porque si las tenemos, podríamos ver la fecha, porque sí aparecen en portada de TV y novelas, ¿no? Exactamente. Ahí están las fotografías, es todas las fotografías que tomó el mismo Quirós, Como todo el carrete, ¿no?, de las imágenes. Sí, tal cual. Exactamente. Bueno, yo no tengo por qué no creerle a Gerardo, y por qué no creerle a Ceci, y por qué no creerle a Gabriel. Pues nada más no se enojen, ¿no? Oye, y ¿sabes qué?, Gabriel sí necesita, digo, ya sé que ahora sí que yo, que yo soy feo y él es guapo y demás, pero es muy guapo, pero sí que se ponga botox o que se ponga algo, porque está bien arrugado y tiene 10 años menos que yo. Tiene una piel curtidísima por el sol, le encanta, o sea, hasta donde yo sé se la pasa en la playa. Miren, ahí están las conversaciones tal cual, ya empezaron los titulares, con esto podemos empezar el chisme. Entonces ahí de, orale, va, filtremos, filtremos, entre comillas, ¿verdad?, o sea, pasemos a estas imágenes. Juguemos con la prensa, si juegan con la prensa, nos ponen una trampa, la prensa caemos, ¿por qué se enojan? No, pues ya se abrió la puerta, ¿no? Ahora esperemos que si totalmente el objetivo era el teatro lleno, pues que se les llene y que sea muy exitoso. Que la obra está padre, me contaban, ¿no? Está divertida, está divertida. Yo quiero verla, sí, porque además son muy buenos, o sea, ellas solitas, ambos son muy taquilleros. Claro, y tocan este punto, me imagino, ¿no?, de los escándalos. Todo, y se sacan cuando cargó al mayor de Sousa y ya sabrás, ¿no? Pues mi cotorreo. Y también el anillo que se le perdió a Ceci. Mira, con eso tenemos para que haya muchísimo de qué, telita de dónde cortar. Y miren, quien realmente tiene una tienda de telas, hablando de eso, es justamente la ex-suegra de Gabriel Soto, mamá de Geraldine Bazán y madre de la abuela, abuela, vaya, de las niñas de ambos, es doña Rosalba Ortiz. A ella se le pregunta sobre Irina Baeva y no sabe lo que contesta hasta tardar. ¿Qué dice? Dice que, ¿por qué no la apoyan los más de tres millones de seguidores que ya tiene en el teatro? Ay, no, bueno, pero no solamente eso. ¿Qué es lo que responde doña Rosalba Ortiz a esta trama fársica, ay, qué elegante, que hicieron para simular una relación él e Irina Baeva? Perdón, él y Cecilia Gariano, vean. Doña Rosalba Ortiz, madre de la actriz Yaraldine Bazán, le mandó un fuerte mensaje a Irina Baeva y a sus fans, pues luego de que la rusa fuera duramente criticada por su desempeño como aventurera, doña Rosalba también habló al respecto. Yo también le pregunto a las personas, tres millones de seguidores que tiene esta niña, ¿por qué no la van a ver al teatro? ¿por qué la dejan sola? O sea, apoyen a su artista, ahí es donde se ve realmente que existen esos tres millones de seguidores, en las taquillas, en el apoyo, entonces eso es lo que yo les digo. Incluso dijo que sería bueno que el productor Juan Osorio empezara a buscar quien la alternara. Me dije a Violeta Isfel que se prepare, es que en ese papel pues debes de tener alternantes, porque el baile siempre es difícil y te puedes luxar un pie o algo, pero pues debe de tener alternantes. Doña Rosalba también habló sobre el supuesto romance entre Gabriel Soto y Cecilia Gariano, y aunque dijo que ya no le importa lo que el actor haga, solo pide que respete a su familia. Tenemos adolescente en casa, ¿qué te puedo decir? Es todo. Son amigas, ellas fueron amigas, porque las mujeres aman a los péndigo al revés, pero pues ahora se van a combinar las babas, ¿no? Como decimos las abuelitas. Ya es todo, o sea, yo no necesito decir mucho, ya bendiciones, anden o anden a hacer intercambien. Gracias a Dios, él ya está por su lugar y forma parte de mi familia, pero están salvados. Nada más espero que él le dé el respeto a las nietas y a mi hija, que se merecen, porque han aguantado cuatro años de también insultos. Doña Rosalba, le voy a decir a usted y le voy a decir a mucha gente la realidad de esto. El tener muchos seguidores en redes sociales, la gente que te sigue en redes sociales no compra un boleto. Eso me queda muy claro. Yo lo vi con el Whatever Tomorrow, cuando era la gran estrella, con el escorpión dorado, que es Go. Alejandro Go los contrató a ellos dos. Y es que tenemos 25 millones de seguidores. Puta, que vendan, compren un boleto para venir a verlos. Los 25 millones que lo siguen, no compren los boletos. Es que hay una gran diferencia entre dar aquí clic me gusta o te odio, lo que gustes en un celular de A gratis, a ir, pagar, estar, consumir el producto, que sobre todo el teatro, ¿no? Sí. Es un nicho especial. Pero sí es una realidad que muchos productores se han dejado llevar por esa situación, ¿no? Creyendo que el número de seguidores es esta parte de popularidad que se va a reflejar. Y la experiencia o el tiempo nos ha ido diciendo que no, también tienen que ser tener la formación, ser buenos actores, tener la disciplina. O sea, que luego no es lo mismo que poner un celular enfrente y ya, ¿no? O sea, aquí arriba de un escenario hay muchos elementos. Yo estaba viendo ahora que, por ejemplo, fueron 60 personas a la presentación de Aventurera, según algunos medios reportaban. Y habían manejado que era lleno y parece que sería otra función. ¿De qué día, qué día? Pues aquí estamos viendo que para lo del fin de semana, o sea... Ah, pues fíjate que Juan Osorio dijo que estaba vendida las dos funciones el viernes, que estaba sold out, localidades agotadas. Y miren, volviendo a lo que dice la señora Rosalba Ortiz, yo sí creo que tiene un punto como abuela. Ahí sí no le voy a discutir porque ella dice, qué padre lo que están tramando. Ojalá también al momento de tramar una infidelidad y estar nuevamente en el fondo del candelero, pues que piensen en las niñas. Tiene un adolescente. Es un punto que yo sí le he respetado a mi niña. Rosalba, ¿por qué está hablando como abuela? Pues sí. Ay, pero va a meter en problemas al Geraldine, ¿no? Siento que va a decir, mamá, ya no digas nada. A ver, Juan Osorio es el productor de Aventura, el dueño de los derechos de la noticia y él puede hacer lo que él quiera. Pero yo creo que si hay una obra del teatro musical de México, es aventurera. Y los protagonistas de los tres son extranjeros. Irina Baeva es rusa, Daniel Vitar es venezolano y el otro muchacho, Emmanuel Palomares, también es venezolano, colombiano, de algún lugar. Entonces, los tres protagonistas extranjeros, entiende uno, uno, pero tres, como si la selección me... Ah, no, ese es de este tema, no voy a hablar. No, 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 no. No, no, no. Lo traigo aquí a estos juegues atravesados. Pero sobre todo, aparte del pésimo desempeño, todavía Jimmy Lozano, el técnico, las declaraciones. Estaba pedo, perdón, estaba borracho, yo creo. No pude haber declarado eso. Ay, no debe ser. Pues aquí seguimos con otras declaraciones. Perdón, perdón, perdón. Nos apasionamos, disculpen. Ahora, les cuento de Niurka, ah, qué entrevistón me dio en el minuto que cambió mi estilo. Sin censura, ese sí fue sin censura. Ven que Juan Osorio dijo, pues que no se le olvide quién la hizo, quién la inventó, quién la llevó, quién esto, quién lo otro. Entonces dice Niurka, no, papacito, tú no me hiciste, tú me diste chamba nada más. Sí, 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 sí. Esta que tanto está hablando, quién fue el que le dio su oportunidad, quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta a Carmen Salinas para que le diera una oportunidad. O sea, no nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida, pero que no se olviden quién les da la primera oportunidad y quién las hace. Para desesperarse, Niurka no se quedó callada y le contestó al productor. No sabes lo que acabas de hacer, bebé. ¿Cómo se le dice a la persona que se inventa una mentira y se la cree? Mira, te voy a dar un norte, un norte. ¿Dónde me conociste? Parece que le llevan muy bien la norea. ¿En dónde te deslumbraste? Niurka resaltó que ya no le debe nada a nadie, pues fue su talento quien le abrió camino. Tu talento es juntar a muchos talentos que ya vienen listos. Tú no has hecho a nadie, tú haces telenovelas, teatro no. Ya todos los talentos vienen, bebé. Ya no deberías adjudicarte el talento ajeno. ¿Entiendes? Te repito, tú tienes la plataforma. Pero prueba de que no eres el rey, miras, es que no pudiste lograr que Irina interpretara una vez. Aparte de que ha querido crear muchas Niurkas, pero no puede ser puti, no puede ser puti, puti, no. Porque en Niurka hay solo una, mi amor, con la pena. Niurka además dejó en claro que nunca volvería a trabajar con Juan Osorio, pues muchas veces han pedido su regreso a Aventurera, pero ella no está interesada. Ok. ¡Qué fuerte! Perdón, pero sí tiene razón Niurka. Quien los hizo fue Dios, su papá, su familia, el trabajo, las escuelas, lo que estudiaron. Juan les dio la oportunidad y los tomó de la mano. Pero hay gente como Niurka que con Juan o sin Juan lo hubieran hecho. Claro, hay que ser agradecidos con quien te dé esa oportunidad, porque siempre lo he dicho, si esa primer persona no hubiera creído en ti. Pero pareciera que este no es el caso de Niurka, porque cuando Juan Osorio conoce a Niurka, nos lo decía nuestra guionista y lo recordábamos nosotros, aquí los tres, que Juan está promoviendo una telenovela al sur del país, no sé si era Cancún o Mérida. Cancún. Pero en efecto, gracias mi corazón, pero en efecto Niurka ya estaba trabajando, ya estaba en televisión local, pero ya estaba reconocida en la localidad como talento y pues es ahí que se da el encontrón a su flechazo. Se da el flechazo y ella entonces se muda para Ciudad de México y viene todo este tema. Pero sí, si no tuviera el talento, ni el respaldo, ni la capacidad de hacer las cosas, por más que te abra la puerta, pues no se podría... Y la belleza. Sí, ¿no? Ahora, qué cosa espectacular en ese entonces. Claro, lo que yo también creo es que el señor Juan Osorio apela a una lealtad y a una gratitud, pero es algo que no se puede exigir. Sí, bueno, pues evidentemente Juan también se calentó, ¿no? Después de que Niurka ha sido muy tajante, pero también muy real en lo que ha dicho. A veces también las verdades pueden calar un poquito. Y sobre todo si se dicen así. Y si se dicen como las dice Niurka, que también el público se lo pedía. Niurka opina de aventurera, opina de esto, di tal cosa. Que además, pues ella lo hizo, lo hizo por dos veces, muy exitosa, tal y tal. Entonces, pues por eso la reacción también de Juan Osorio. Pero Juan debe ya no hacer caso a eso, creo yo. Y que todo mejore. Pues ya está puesta, ya se estrenó, hay que mejorarla. Ven de caro tu amor. Aventurada. Oye, y aparte, ¿pero qué tiene que ver a Dice? No, yo ya me emocioné, dije capaz de que buscan alternantes. A ver. Muévelo. La inclusión. A ver, a ver, baila, baila, baila. No, es muy mal, muy mal. ¿Qué tiene? Muy mal. Tú sabes que cuando aquí bailamos, bajamos el rating. No lo vamos a hacer. Adi, baila dos minutos. Sí, cotorrea. Pero soy memorable, pero soy memorable, chiquis. Oiga, un momento memorable para todos los Derbez y la familia Rufo, la familia Derbez, es que la espera valió la pena. La cigüeña hizo su chamba y después de mucha expectativa, Paola Dalai, pareja de José Eduardo Derbez, anunció que la pequeña Tessa había llegado a este mundo y escribió esto. Bienvenida al mundo, Tessa, este 30 de junio del 2024 a las 10.44 a.m. Nació el amor de nuestras vidas. Papá y yo te amamos con todo el corazón. Y al parecer toda la familia estuvo reunida porque Aislin Derbez compartió una foto donde está ella, José Eduardo, Eugenio, Alessandra y Aitana y escribió emoción total. Y ahí está la imagen. ¿Y Victoria, Rufo? Pues yo creo que Victoria estaba en otro lado. Un bebé siempre es un regalo, una belleza. La máxima expresión en mi punto de vista del amor es una bendición, es un regalo de Dios de la vida. Y en una pareja joven como José Eduardo y Paola Dalai, Dios se los cuide, se los bendiga a esta bebita y la felicidad que tiene toda la familia es inconmensurable. Nace con estrella, con amor, nace con todo. Exacto. Y cliché o no, pero con salud, que eso ya está desde el otro lado, es lo más importante. Bueno, si es cliché, es lo más importante. Pues sí, y todo bien. Pero bueno. Es lo más importante que la nena tenga salud y que los papás también tengan salud para guiarla, cuidarla y verla crecer, Sanya. Así es, y las reacciones de los abuelitos que también, pues bueno, están presentes, ahí las vamos a ver. Ustedes recordarán, este viernes pasado se celebró este magno evento de los noventas Pop Tour All Star edición Pride. Ahí como parte del elenco estaba la chica dorada Paulina Rubio. Pero ella, a su llegada al aeropuerto, ¿qué hizo? Lo de siempre. Negarse a hablar con la prensa, ni una sola palabra, o sea, nada, nada. Pero ¿qué sucede? Ahí la estamos viendo, o sea, payasa, tapada hasta las narices. Bueno, ¿qué resulta que hay, a pesar de este comportamiento y de lo que al ratito también vamos a comentar, que se está portando muy enojada la Paulina, muy enojona, muy gritona, muy reclamona? Bueno, pues hay alguien que la está defendiendo. ¿Quién es? ¿Quién es? Diego Schoening y Pablo Portugueva. Ah, caray. Paulina Rubio nuevamente fue abordada por la prensa mexicana a su arribo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México antes de su presentación en el concierto de los noventas Pop Tour All Star en su edición Pride. Sin embargo, de nueva cuenta, la chica dorada se negó a platicar con los medios de comunicación. Es por eso que platicamos con sus compañeros de los noventas Pop Tour, para saber si también con ellos mostraba ese tipo de comportamiento. La verdad, te voy a ser sincero, no sé, ahora sí que no vivo en esa cabecita, pero yo creo que más bien ella sabe, ella sabe más bien cuándo quiere y cómo quiere. Yo creo que siempre es como uno, ¿no? Hay que darse sus tiempos y hay que darte un poco también el aire, el qué quieres y qué tanto quiero yo decir. Entonces, yo creo que ha de tener sus razones. Yo creo que no hay que tampoco decirle, luego, luego, decirle, ya no quieres y no nos quieres. No, yo creo que al contrario, todos estamos muy agradecidos de tener a la prensa. La prensa siempre ha sido, en todas las carreras, una pieza importante. ¿Para qué? Para que se dé a conocer y para que haya más reverberación de todo esto y que llegue a más personas. Y es que aseguran que Paulina Rubio sí convive con ellos previo a sus presentaciones. No, 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 nos amamos. No, todavía no llega, yo creo que está por a punto de llegar. No, nos amamos, bueno, somos hermanos de toda la vida. Y ahorita que llegue, lógico, nos vamos a dar nuestros saludos, nuestros besos. Ya se pondrá ella a prepararse a lo que tenga que hacer. Yo saldría a cantar, nos veremos, pero siempre ha habido y habrá una relación. ¿Aprevio al espectáculo sí convive con ellos? Claro, siempre, siempre, siempre. ¿Qué te puedo decir? Ahí sí que es una familia intrínseca. Ahora sí que ahí sí yo no sé, es como te digo, tengo una hermana, pero pues ahora sí que no sé de qué pie se ha despertado. ¿Cómo la han tratado también ustedes? Pregúntense cómo la han tratado. No, la verdad yo creo que Paulina es una gran estrella y a mí me ha tocado convivir con ella detrás del escenario y bueno, pues sí comparte con nosotros. Diego Schoenin no solamente salió en defensa de su amiga Paulina Rubio, sino que además pidió comprenderla. Yo creo que siempre, siempre hay un respeto. Ya ahora sí que quien esté detrás de cada persona y como se comporta cada persona, pues muchas veces igual. Y al artista muchas veces no te enteras de qué está pasando, si lo hicieron o no lo hicieron. Tú vas a lo tuyo y te dicen, por aquí salgo, por ahí salgo. Entonces no te puedo decir porque tampoco estuve ahí. Claudio Yarto también dijo que Paulina es una excelente compañera, sin embargo considera que siempre se le debe dar un respeto y un buen trato a la prensa mexicana. La verdad te libertará Padrino y yo prefiero que me entrevistes una vez bien así, todo el tiempo preguntándote, ¿no? O sea, sí, no, al final del tiempo Padrino, somos un dúo dinámico, los periodistas y los artistas y el que aprenda a hacer el juego, ¿verdad? Tendrá el favor de ustedes. Y es parte de su carrera, ¿no? También manejar este tipo de situaciones. Sí, el artista no nada más debe ser artista, el artista empresario, a promotor, tiene que aprender a manejarse para que le salga bien la jugada, entonces somos aliados. Oiga, perdón, pero Diego Sheen nunca defendió a Paulina, dijo yo no estoy en la cabecita de ella, muy político. Pero que eres linda con él. ¿Con él? No, y que sí conviven y que no sé cuánto, pero ahí Marifel Centeno, ayúdanos porque dice, conviven con ella. Claro, claro. Y decía cómo se expresionó, es un movimiento corporal, otra cosa. Claro, si no saluda a las personas con las que estuvo compartiendo grupo cuando su niñez, pues que nos podemos esperar, ¿no? No, que sí lo saluda. Digo, si no saluda a las personas que estuvieron con él, con ella desde su niñez, pues que podemos esperar, repito. Pero, Gus, mi güera, me encanta lo que dice Claudio Yarto, él sí es muy claro en no andar tan arribita, no se le suben los humos. Teniendo el éxito que siempre, que ha tenido y que se mantiene vigente y dice, yo prefiero dar una entrevista a gusto. Claro, pero además es bien sabido de que Paulina llega a una camioneta casi directo al escenario, sube, se baja y se va. O sea, eso es lo que tenemos entendido, pero pues resulta ser que sí convive. Yo no sé si también ahorita, lo más adelante que vamos a ver, el problema que tiene con el baterista se deba a que no tiene como una preparación o ensayo previo. ¿Cómo decía el soundcheck? El soundcheck. ¿No? La prueba de sonido. Es básica. Yo creo que, yo no sé qué le esté pasando a Paulina, pero debe de traer algún problemita, ¿eh? Los 90 Pop 2 Pride, bueno, grandes sorpresas. Por ejemplo, la chica de la Paulina Rubio haciendo gala de Mamilés, insultó al baterista. Vean nada más la boquita de la señora, ¿eh? Ajá. Salí van dos. Este viernes, el 90's Pop Tour All Star, en su edición Pratt, llegó a la Ciudad de México. Con una serie de sorpresas, los encargados de abrir el espectáculo fueron Turbulence y La Burrita Burrona, quienes desde que pisaron el escenario fueron elogiados por el público. ¿Quién te de bonas? ¿Quién te de bonas? ¿Quién te de bonas? Fue un viaje por la década de los 90's, donde los miles de asistentes pudieron corear sus éxitos favoritos de la mano de Sentidos Supuestos, Magneto, Locomía y, por supuesto, de una de las favoritas, la Tesorito Laura León, que en esta ocasión salió al escenario con un impresionante vestido con los colores de la bandera LGBT. Pablito Ruiz y parte del elenco de Las Dragas también formaron parte de Las Sorpresas de la Noche. Por supuesto, siempre, yo creo que es de nuestro mejor público, los que compran un boleto, los que vienen a los conciertos, de verdad estamos muy agradecidos porque además de esos aplausos, esa entrega, pues es un feedback con nosotros, ¿no? Es una retroalimentación y de verdad estamos sumamente agradecidos con la comunidad. Pero quien se llevó la noche fue Paulina Rubio y es que no le fue tan bien en su presentación, pues explotó en contra del baterista, a quien le dio con todo, pues al parecer no dio el ancho, pues mientras Paulina cantaba a su sencillo ni una sola palabra, el músico no seguía la letra, lo que desató la furia de la chica dorada, quien se le acercó y en un tono agresivo le reclamó. Hasta yo sentí el regaño. Hay que recordar que no es la primera vez que Paulina Rubio evidencia los errores de su equipo y que deja saber que está inconforme con su trabajo. De quinta. Es que las formas sí, obviamente no es tan bien, pero yo tengo dudas y me gustaría hablar también y que pudiéramos preguntarle cosas al baterista, entiendo, lo vamos a tener más adelante. Porque hay alguien que también está como a un lado marcando el ritmo, entonces no sé si era tema del monitor, que Paulina escuchara otra cosa, porque ella le hace alguna señal y es cuando ya se retira, pero pues ya había dicho lo que dijo. Y además es una falta de respeto al público, ¿no? Sí, claro. Porque usted tiene que entrar a eso. O sea, ahora, yo nomás le preguntaría a los señores Boroboy, ustedes lo van a permitir el maltrato, el insulto, la humillación y la ofensa pública. O sea, 20 mil personas ahí en la arena Ciudad de México, más miles de personas o quizá millones que ya lo vieron a través de los programas de televisión y las redes sociales. Lo van a permitir y necesitan a la pelada de Paulina. Qué buen punto, Gus, porque en efecto está yendo contra alguien que conformó un staff, que fue la única persona que se quejó. Y que además del tema de lo de la batería tenía problemas para cantar, ella, o sea, su voz. No, de toda la vida. Sí, no, pero evidentemente aquí era más notorio el tema de que se le iba la voz, de pronto se escuchaba una pista, o sea, con una voz también grabada. Ah, o sea, está haciendo playback. Pues es lo que yo creo. O estaba teniendo voz de apoyo, ¿no? Eso. Así dicen ahora. Voz de apoyo, o sea, se hace playback. No sé si sea lo mismo, pero sí estaban estos temas de que sabemos nunca ha sido la gran cantante, pero exitosa es, ¿no? Sí, es muy exitosa. La gran voz. Indudablemente es exitosísima, digo, porque el playlist lo conocemos, porque es polémica, porque se ha casado una vez, se ha divorciado, se ha casado otra vez, se ha divorciado, los tiene demandados, anduvo con un cuate muy famoso ahí en España. O sea, es una mujer muy mediática. Exacto, Gus, yo quisiera, en mi opinión, resaltar eso. Sí ha sido muy exitosa, pero no creo que esté en el mejor momento de su carrera, Paulina Rubio, como para ver estos exabrutos, que no es la primera vez que la veo. Y aunque estuviera en el top de su carrera, puede disfrutar a la gente. Sí, no se vale, pero hemos estado en el show de los noventas y cuando sale Paulina, sí enloquece la gente y sí no sabemos sus canciones. De ahí a que no ha cosechado a lo mejor un gran nuevo éxito, pues sí, eso es una realidad. Pero vaya, popular es, éxito salvo ha sido, entonces sí, ahí qué onda, ¿verdad? También sí es un tema de que haga el sonido, el, ¿cómo se llama? Soundcheck, el... El chequeo de sonido. El chequeo de sonido, pues la prueba de sonido, pues entonces tiene que mejorarlo, pero bueno. No, no, se ve, todo mal, querida Paul, todo mal. Soldado caído, hablaremos contigo. O a lo mejor ahí sigue, ¿no? También. ¿Por qué soldado caído? Pues es que así le llaman, como que porque recibió el regaño, entonces ya lo iban a correr. Pero a lo mejor no es un soldado caído el baterista, a lo mejor sigue... A ver, ¿qué pasa ahí al interior de eso? Si lo van a correr, yo no sé cuáles son las políticas, no sé, Musca, no estuve yo ahí tampoco, por un lado. Pero por otro lado, yo creo que también hay que decirle, oye, hay 50 artistas aquí, no nada más vienes tú, bájale dos rayitas a la espumita que traes. Ya estamos de regreso y vámonos con Mauricio Ockman, pues el ex de Aislinn Derbez, porque fue cuestionado con respecto al nacimiento de Tessa, hasta mandó consejos, fíjese, para José Eduardo. Habló de todos los temas, aquí lo tenemos de primera mano. Mauricio Ockman mantiene una buena relación con sus exparejas, especialmente con las madres de sus hijas María José y Aislinn Derbez, con quienes dijo que ha tenido la oportunidad hasta de viajar con ellas, demostrando que no en todos los matrimonios o noviazgos se tiene que terminar mal, donde a pesar de ya no ser pareja, se puede dar una sana convivencia. Me siento muy afortunado, o sea, con las dos mamás de mis dos hijas, me llevo increíble, el vínculo, pues es muy padre, son mis mejores amigas. Y hablamos todos los días, hablo con ellas, por asuntos de mis hijas y por asuntos también de nosotros, o sea, creo que logramos hacer un vínculo con mi padre y son mi familia, ¿no? Entonces, de mi lado, pues lo vivo muy bonito. Incluso el actor demostró la confianza que hay entre ellos y aprovechó para mandarle un mensaje a su ex cuñado José Eduardo Derbez, ahora que se acaba de convertir en papá. Este consejo, híjole, es que aconsejar es como, yo lo que le diría es que disfrute cada momento al máximo. No le he escrito, pero ya le he mandado aquí como por varios compañeros de ustedes que muchas felicidades, que va a entrar o ya entró en una de las experiencias, en mi caso, más bonitas, que es la paternidad, ¿no? Y que yo la atesoro muchísimo y le deseo, pues que le vaya increíble y que lo viva muy bonito. A finales del año pasado, cuando Ockman reveló que había terminado su relación con la modelo Paulina Burrola, desde entonces y hasta la fecha al actor no se le ha conocido un nuevo romance y es que asegura estar disfrutando una etapa con su soltería. Estoy trabajando mucho, disfrutando mucho a mis hijas, el trabajo, no sé, estoy en una etapa donde estoy como disfrutando. ¿Has disfrutando tu soltería? Sí. ¿Y cómo te ha sentido? Muy bien, muy bien, muy contento, muy contento, la verdad es que muy contento conmigo, con la vida y con tiempo para mí y como nutriéndome mucho, ¿no? En muchas áreas. Y aunque el actor se encuentra disfrutando de esa soltería, no se niega a conocer nuevas personas, aunque por lo pronto también está concentrado en las grabaciones de una serie para una plataforma de streaming. Este cuate, que me da mucho gusto de Mau, que tiene un montón de trabajo, siempre, es un buen actor y es un cuate, tranquilo, pues, o sea, ¿qué consejo le voy a dar? Es que ya ves que ahora en este mundo tienen un hijo, voy a escribir un libro de cómo tener un hijo. Comen una enchilada, hacen una enchilada. Pero mira, yo creo que sí puede ser un buen consejero por este tema que decía, con las dos ex, o sea, que tiene hijos, se lleva muy bien, una es Lynn, la otra con la mismísima Paulina Burrola, también se llevan muy bien. Entonces, luego vemos que terminan del chongo y en este caso no. Y pero estamos hablando de la bebé, que tiene que ver que se lleve bien con las ex. No, pero puede dar consejos. Porque también le preguntaron. Ajá, de la paternidad, de cómo también llevarla bien con las mamás de los hijos, entonces yo creería que sí es un buen elemento. ¿Quién es Paulina Burrola? ¿La mamá de su hija? Ajá, la mamá de su hija mayor. ¿Sí? ¿De su hija mayor? No, con Paulina no tuvo hijos, ¿no? Pero tiene... Ah, no, perdón. Exacto. Mentira, mentira. O sea, Paulina es la ex normal con quien no tuvo hijos. La ex con quien no tuvo hijos. La más reciente. Con Aislin tuvo a la pequeña Kailani y tiene otra hija mayor, que también con esa mamá se lleva muy bien. Entonces, pues, puede hablar de eso, de que... Ok, ya lo sé. Da consejos de convivarte con tus ex. Ajá, claro. Sí, pero estaba preguntando consejos del papá, que tiene que ver una cosa con la otra. Pero eso tiene que ver que también es un buen papá, ¿no? ¿No lo crees? No. Ahí sí, ahí sí. O sea, yo creo que va pegado, o sea, como es un buen papá, las exes también están a gusto de que él esté presente, de que esté ahí. Pues mira, no es deudor alimentario, creo que, o sea, por lo pronto, por cosas malas no lo conocemos, pero sí, lo que sí está presumiblemente comprobado es que, en efecto, es un muy buen ex. Ajá. Exactamente, pero yo creo que esto de que sea un buen papá lo lleva a tener también una buena relación con las exes, porque también luego eso es lo que crea el problema, pues, de que no quieren que lo vea y demás, o como dices, o no paga la pensión, o no está presente, o no ejerce su trabajo y sus responsabilidades. Pero bueno, aquí el punto es que... Pero ya estamos en otro tema, ¿eh? En que te... va de lo mismo, piénsalo bien, piénsalo bien. A ver, no confundan, a ver, estamos hablando, ¿qué consejo da como papá? Y ustedes, es que es un buen ex, ¿qué tiene que ver? Pues también, pues mira, yo tengo... Sí, ya es un buen papá. Libro de Mauricio Ockman como papá, libro de Mauricio Ockman como ex. Mira, por ejemplo... Yo me voy a leer el del ex. Un ejemplo bien concreto, se fueron a un campamento juntos, papá y mamá, o sea, llevándose muy bien como exes, pero a la vez, él estando presente como un buen papá. A ver, no vienen al caso, la neta, no vienen al caso. Oye... Yo digo que sí. Y fíjate que era una que fue muy mal ex. ¿Quién? Victoria Rufo, es una gran abuela, porque está feliz por el nacimiento de Tessa, le mandó un mensaje, y Vicky Rufo amablemente me contestó lo siguiente, feliz cual hombre. La queen. Gracias, Gustavo Adolfo, sí, la verdad estoy feliz, muy contenta, agradecida con Dios de que todo salió bien, de que está hermosa, preciosa, que es muy tranquila, que trae su barba partida, partida, partida. Y que, bueno, pues es una vida nueva en la familia, recibida con todo el amor y el cariño. Y José Eduardo está feliz, y Paola está muy bien, y la verdad muy contentos, ¿qué te puedo decir? Son bendiciones de Dios, gracias, gracias por las felicitaciones, y te mando un beso y un abrazo muy grande. Adiós. La señora Victoria Rufo, la feliz abuelita, y ya lo oyeron, nació con la barba partida, es decir, que amenaza ser otra clon de don Eugenio Derbez, a quien abrazo con mucho cariño y lo felicizo. ¡Bravo! Mi querido Gus, gracias, ¿cómo están? A todo, Dar, ¿y tú? Bien, contento de ya, de la hermosa bebé, que está divina, que está preciosa, y que, como bien decías, amenaza con ser otra derbez, otro clon. Oye, Eugenio, querido, muchas felicidades, ¿la fuiste a ver ayer? Sí, sí, la estuve ahí para el nacimiento, y este, ¿y qué te puedo decir? Me derretí, está chiquititita, nació súper chiquita, pero está preciosa, divina, muy sana, eso sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, súper sana, y es bastante tranquila, muy callada, muy, muy, pues eso, una niña muy tranquila. Oye, es que la pareja de José Eduardo, Paola, es muy chiquita, es muy menudita ella, ¿no? Ella es súper chiquita, entonces, pues yo creo que salió la mamá. ¡Qué, qué bueno! Oye, ¿y cómo estaba mi querido José Eduardo? Ahorita vamos con las demás preguntas, pero el papá, ¿cómo estaba? Que ha tomado una responsabilidad desde el día uno padrísima, ¿no? Fíjate que me sorprendió mucho su madurez, vos, porque yo, digo, yo cuando fui padre fui mucho más joven, pero me hubiera gustado que hubiera tenido la madurez que le vea a José Eduardo en este primer hijo, en donde cuando dijo, o sea, lo vi preparándose, lo vi que tomaba cursos, remodeló su departamento, se deshizo del féretro, de todas las cosas raras que tenía en su departamento, renunció a los amigos, empezó a comer más sano, o sea, así de voy a ser papá y quiero durarle a mi hija y quiero llevar una vida diferente, lo vi realmente muy cambiado y eso me dio mucho, mucho gusto. ¡Qué maravilla! Querido Eugenio, mis compañeras te quieren saludar y preguntar, amigo. Sí. ¿Cómo están? Hola, muy bien. ¿Qué anda por ahí? De este lado, Erika te saluda, felicidades. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, y justamente ahorita que mencionabas esta nueva etapa de José Eduardo, donde dices lo ves muy cambiado y tomando las responsabilidades, en algún momento pues sí contaba de que cuando salía contigo o algo, pues él echaba las copitas y tú como otra y demás, pero aprendiendo también a respetarse y por eso empezando a llevar una mejor relación entre ustedes. Sí, sí, ha sido, fíjate que yo creo que el viaje, los viajes que hemos hecho juntos de viaje con los derbez nos han servido mucho, al principio fue como muy fuerte, me arrepentí de haberlo hecho y luego como que entendimos el formato y eso nos ayudó a convivir más y a respetarnos más, porque cuando los hacemos tenemos que estar un mes completo, 24-7 bajo el mismo techo y pusimos muchas reglas y creo que nos sirvió mucho para entendernos, para conocernos mejor y una de ellas fue eso, pues no querernos cambiar, que era lo que yo normalmente hacía. Como buen padre quieres siempre lo mejor para tus hijos, entonces para mí era no tomes, no fumes. Y he aprendido a soltar y a no quererlo cambiar, sino aceptarlo tal como él quiera ser y ya finalmente es un adulto. Entonces eso creo que nos ha unido mucho en la relación, el decir si quieres echarte una copa, no te escondas ni te voy a regañar, y ya sabe que no es malo y pues ya simplemente yo lo acompaño. Y el ejemplo que te le has dado, tú te cuidas muchísimo. Exacto. Claro, Eugenio, aquí te saluda Adis, o mejor dicho te abrazamos, todas las personas que estamos felices por ti y por toda la familia. Qué bonito que hablas de la aceptación a la persona que es tu hijo, a la admiración que sientes por él, pero yo quiero pasar a la chisma querido de Derbez y yo quiero saber, o sea, ¿cómo? Vemos la fotografía, ahí están los Derbez, pero ¿hubo un turno para que después llegaran los rumbo o cómo fue la cosa? Ya te habías tardado, ya te habías tardado. Le pululaba la pregunta, cuéntanos. No, mira, yo también me hice la misma pregunta. Yo me hice la misma pregunta, cuando llegué en la mañana estaba un poquito nervioso, yo no quería agregarle más estrés a José Eduardo, entonces como que me sentí un poquito incómodo de cómo le pregunto, porque no quiero que lo sienta como que va a haber, nada más quiero saber cómo va a estar el asunto, ¿no? A qué hora llegamos nosotros, a qué hora llegan ellos, qué va a pasar. No sé, la verdad es que llegué sin tener mucha idea y con mucha expectativa, pero no, de repente cuando llegué yo a la habitación junto con Ale y con Aitana y estuvimos ahí en la habitación con los papás de Paola, llegaron los papás de Paola, llegamos casi al mismo tiempo, y estuvimos ahí los papás de Paola, Ale, Aitana y yo, hasta que de repente nos dijo una enfermera, oigan, ya va a pasar la nena en cuanto salga del quirófano, va a pasar la nena por aquí por el pasillo, si con Valcunero, por si la quieren ver. Le dije, sí, por favor, nos avisa y salimos corriendo. Total, de repente seguíamos solos, nada más Ale, Aitana y yo y los papás de Paola, y de repente ya va a salir la bebé. Entonces, corrimos al pasillo y ahí fue donde, sorpresa, ahí estaba ya en el pasillo José Eduardo con toda la familia ruso, incluyendo a Victoria. Llegó Omar y ahí estaba Victoria y todo. Entonces, yo a ese punto todavía no lo platico con José Eduardo, pero yo dije, acá hay preferencias, o sea, la mamá estuvo en el quirófano, o estuvo más cerca del quirófano, que yo ya estaba en el cuarto ahí abandonado, ¿no? Ay, ay, ok. Oye, ¿estuvo en el quirófano? No, 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 no creo, bueno, no que yo sepa, pero cuando yo salí ya estaban ellos, o sea, ellos llegaron antes con la bebé, como que lo acompañaron desde afuera del quirófano, cuando yo apenas iba saliendo del cuarto, entonces no sé cómo estuvo la logística, pero nos encontramos ahí en el pasillo, entonces fue un poquito, este... Eh, fue complicado, pero ya después, resumiendo para irme al grano, este, ya que entramos al cuarto todos, pues empezamos a Omar, es divino, Omar se portó espectacular, venía llegando a Noruega, es un tipazo, este, y ya pues eventualmente, ya sé que quieren el chisme, eventualmente coincidimos, este, nos dimos un abrazo. Es Vicky, ¿y tú? Pues sí, claro, fue el momento de la unión, sí. Oye, pero yo quería preguntarte, ¿ya hay foto de ustedes juntos? Sí, nos tomamos en algún momento dado alguna foto, este, ahí estamos las dos familias, este, juntas, están, bueno, las, sí, los Fayad Rufo y los Derbez Rosaldo. Ok. Este, y Aislin, estaba también Aislin, entonces como que, este, ya por ahí, nada más que esas no me corresponden a mí, subirlas, ahí sí José Eduardo se encargará de... Oye, amigo, de... Sí, de compartir. Se dieron un abrazo, se dieron un abrazo. ¿Y luego? El momento del abrazo, ¿se dijeron algo al oído? No, ella me dijo, felicidades, abuelo. Ah. Así me dijo, felicidades, abuelo, y yo le dije, felicidades, abuela. Ajá. Y hasta ahí ya, ya como que... No, no, no cruzamos muchas palabras, nada más felicidades, felicidades, y se acabó. ¿Cómo te sentiste, Derbez, en ese momento? O sea, es algo que mediáticamente ha generado todo tipo de expectativa, de suposiciones, pero es algo que estaban viviendo ustedes en un momento tan feliz que pues yo creo que el pasado queda atrás, ¿no? Totalmente. Créeme que desde antes ya le había comentado que ya habíamos como que limado asperesas de alguna manera, pero no nos habíamos ni comunicado, ni habíamos hablado, ni nos habíamos copado hasta el día de ayer, y creo que la nena vino a... Pesa. Siempre los hijos, creo que son unas bendiciones, y como que la nena vino a limar todas esas perezas. Y sí, fue todo súper cordial, y creo que ayer lo poco que hubiera quedado quedó absolutamente enterrado. Convivimos maravillosamente bien. Incluso Ale, porque en algún momento dado ella pidió que quería algo de no sé dónde, y Ale le fue a comprar un pandelote. Súper linda. No, o sea, creo que todo increíble y divinamente bien, y creo que la nena vino a traer esta bendición de uniría al 100% de la familia. Claro, y José Eduardo había dicho que iba a vender ese momento, que lo iba a vender a la prensa para sacar y facturar. ¿Sabes si...? Que hay que pagar muchas cosas ahora. ¿Sabes si tiene grabado ese momento? No me enteré yo de hoy, sino yo le hubiera cobrado mi parte. No, no, no creo. Yo creo que la va a publicar con mucho cariño, porque justamente en algún momento me dijo, me siento muy raro, le digo, de ser papá, me dijo, no, de ver a mis papás juntos. Buenísimo. El gran momento. Pues, ¿cuántas emociones para José Eduardo? Sin duda, ¿no? Porque al final sí, qué emoción ver a ustedes bien. Sí, yo creo que de verdad lo sentí genuinamente feliz por todo, por la bebé, y por el hecho de tener de repente ahí estamos en el cuarto todos. Estaba Omar, Victoria, sus hermanos, estaba Anuar y Vicky. Anuar y Vicky. Estaban sus tías, estaba... De mi lado estaba Aislinn. Vadir está filmando en Colombia, entonces no pudo llegar. Pero estábamos todos los derbez de nuestro lado, menos Vadir, y estaba Alessandra, estaba Aitana, y todos los derbez de Rufo y Fallar del otro lado. Entonces, estaba muy, muy contento. Amigo, es que todo se conjugó para que estuvieran todos. Los noventas Pop Tour para que Alessandra estuviera, la película o la serie que estás filmando en Puebla, tú para que estuvieras por acá, que traje a Aitana, que Fallar viniera de Grecia porque es el embajador. O sea, todo coincidió para que estuvieran apoyando a José Eduardo. Totalmente, Gus, porque fíjate que, tal como lo dices, si hubiera sido algo de emergencia de un día para otro que hubiera estado Alessandra en el noventa... Un día antes estaba Alessandra en el noventas Pop Tour. Este... A mí me hubiera tocado entre semana, no hubiera podido porque hubiera estado filmando, etcétera, etcétera. Pero se dio afortunadamente que todos tuviéramos y de verdad yo se lo agradezco mucho a la vida. Oye, amigo, ¿y fue parto natural? ¿Fue cesárea? ¿Qué fue? Cesárea. Ok. Cesárea, es lo que supe. ¿Ya la cargaste? Muy chiquita. Ya, ya. Tengo ahí fotos que... Repito que he sido muy respetuoso, el hija. Claro. Tú avísanos cuando podamos subir fotos y creo que él ya nos avisará. Pero está hermosa, divina, chiquitita. Ya la... Oye, Eugenio. Creo que fue el primer pañal. El primer pañal que se le cambió fui yo. Ay, qué bonito. Oye, Eugenio. Y bueno, esperando que esto no rompa esta cordialidad reciente. ¿A quién se parece? Ay. Tesa. O sea, ¿sí te reconoces ahí? Yo te puedo decir que... ¿Quién gana? ¿Mandé? ¿Quién gana? Yo digo que gana el Henderbes. Ah. Porque si te fijas, está... Primero que está muy bonita. Ya me entiendo. No, este... Tiene la barba partida, que eso es de José Eduardo y mío. Ahorita porque traigo aquí este... La barba partida. Por la serie que estoy haciendo, traigo esta... Sabemos. Esta barba de candado. Pero tiene la barba muy, muy partida. Yo creo que después de José Eduardo y de mí, yo creo que es la que tiene más barba partida incluso que mis otros hijos. ¿Por qué? Le preguntaron, le hemos estado mandando videos, ha estado muy al pendiente. Le costó trabajo no poder venir, de verdad, nada más porque me dijo, sí, en lo que voy, ya me tenía que estar regresando porque tenía llamado hoy lunes en la mañana, entonces no le fue posible. Pero se adoran, no sé, es la hermosa relación que tienen Badir y José Eduardo. De hecho, Badir fue el primero en enterarse de que iba a ser papá de tan cercana relación que tiene. Oye, Eugenio, fíjate nada más, eres un monstruo de los escenarios, de las cámaras, y eres un orgullo, la neta, para este país. Gracias. Pero el nacimiento de Tessa eclipsó toda tu estrella, toda tu carrera, todo Hollywood y demás. No te hemos preguntado nada. Estamos con la bebita todo el tiempo para que veas nomás el poder de un bebé y el amor. Así es. No, yo feliz, yo feliz. Creo que la estrella hoy es Tessa. Así es. Y sus papás. Así es que yo feliz de hablar del tema de hoy, que es la bebé. Qué chulada. No, cuéntanos más de todo. ¿Cómo va a ser la serie? Todo esto para que dices. ¿Qué te pasa a la vida? De Tulu. Todo bien. Todo bien. Estoy filmando, estoy muy cansado, pero todo bien. No puedo dar mucha información. Ok. Pero creo que pronto va a salir un comunicado. Si no me equivoco, esta semana es posible que salga un comunicado con una noticia padrísima de qué se trata y del elenco y demás, pero todavía no les puedo decir. Pero ya casi, ya casi. Qué bueno. Esperamos. Querido Eugenio, te abrazo con mucho respeto, mucho cariño, mucha admiración. Un abrazo de felicidades por esta bebita que les traiga más amor y más bendiciones a los derbez, a los rufo y a todos. Mil gracias, Gus. Gracias. Les mando abrazos. Igual. Muchas gracias. Oye, amigo, gracias por estar en esta que es tu casa hoy y siempre. Y el 10 nos encontramos. Va. Gracias. Va, bravo. Gracias. El abuelito. Antes que ningún otro lugar, señor Eugenio Derbez, le agradecemos la deferencia para nosotros. Gracias. Así es. Oigan, tenemos que hacer una muy pequeña pausa comercial. de conocerte con lo que más anhelas es nuestro mejor regalo. Siempre las necesitas. Tu apetito por ellas es insaciable. Te las damos todo el tiempo, donde quiera. Tenemos para ti desde hace siete años las más deseadas exclusivas. De primera mano, séptimo aniversario. ¡Bravo! Siete años. Estamos cumpliendo siete años este mes de julio y ya verán todas las sorpresas que tenemos para ustedes agradeciendo a los artistas, al medio, a esta televisora, a la confianza. Promotores. Promotores, artistas, disqueras, fulorrelacionistas, pero en especial al público y a Dios estos siete años de su preferencia. Muchísimas gracias. Y estamos arrancando el mes de julio, el mes del séptimo aniversario. Y qué divertido promo, ¿no? Me gustó. Así es. Y justamente vamos a ver qué pasó detrás de cámaras de esto de rumbo al séptimo aniversario y grabando el promocional. Bien. A esto te refiero. Rumbo al séptimo aniversario, los conductores de De Primera Mano se reunieron para grabar nuevos promocionales. Amigos, hoy estamos grabando promocionales por el aniversario de De Primera Mano, así que vamos a ver todo. La cita fue al sur de la Ciudad de México en Deja Pedregal. Horas de trabajo, compañerismo y sobre todo agradecimiento. Los invito a quedarse otros años más juntos. Gracias a ti, contigo. Siete años al aire. Es una bendición el poder estar con ustedes, el poder trabajar y no saben qué padres quedaron los promocionales. ¡Bravo! ¡Otra vez! Y quiero enviar este agradecimiento a nombre de todos a Ricardo Cabañas por prestar las instalaciones del lift y el jab para la realización de este bello promo de aniversario que la verdad fueron súper accesibles y nos gustó mucho las instalaciones. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Ricardo Cabañas. Cabañas. Es que yo repetí ¡pa, pa, pa! Entonces, entré ya al lado. Estaba el señor Ricardo Cabañas practicando box. Dije, qué bueno que me llevo bien con él. Sí, por qué. Qué bueno que me llevo bien con el señor Cabañas, ¿verdad? Vamos bien, muchas gracias. Gracias a todos. Así que prepárense porque es mes de celebración. Y bueno, ahora vamos con alguien que de verdad, ¡ay, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡Ay, mi Beli! ¡Ay, mi Beli! De veras, ganando como siempre. Ella dijo, ya, vamos a salir ahora. Ya ocupen una maleta, ya ocupen un bote de basura. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Pues vestirse de empleada de una aerolínea para tratar de burlar a la prensa. ¿Pero qué creen? ¿Qué? No pudo. ¿Qué? Oye, Beli, ¿por qué te nos escondes en una maleta? Si te metiste en la maleta, Beli. ¡Qué bárbara! ¿Tendrías algún mensaje para Kazú? A lo mejor, Beli, en sororidad. Por la mujer a mujer, Beli. ¿Tendrías algún mensaje? ¿Tendrías algún mensaje? Pero tú también ya la traías antes. Beli, ¿por qué no fuiste a ver a tu tío cuando falleció, Beli? Beli, ¿está bien? Beli, ¿por qué sí contestas en Estados Unidos y aquí en México? Pero para mi asistente quedó con su gaming. Va para Cristian de mis mensajes. Porque tú lo publicaste, lo borraste. Belinda, ¿por qué siempre contestas en Estados Unidos? En México nunca nos pides contestar. ¿Por qué te escondes, Belinda? ¿Por qué te escondes, Belinda? Belinda. Belinda. ¿Te liberaste de lo largo tiempo, Belinda? ¿Te vas a ver gana? ¿Qué? Benita. ¿Te liberaste de lo largo tiempo, ¿por qué te escondes? En Estados Unidos en México no nos pidesметros Si vas en la maleta, Belinda. Si vas en la maleta. A ver, le cambian la tío para esconderse, Belinda. ¡Vas a ver gana! 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 Es que para cabre la valesa, mi Lely. Eres muy creativa para esconderme. Vimos que Celine Dion te compartió en redes. Qué linda, un mensaje. Cuidado. Lely. Lely, te levantes el chaleco. No se agaches. Te regreses en mis frases. Ay, tan bonita, Lely, te escondes. Yo creo que no quería hablar, no sé por qué. Ay, qué sé por qué, ¿verdad? O dijo, ay, qué bonito se ve este uniforme. Me lo voy a poner. Evidentemente, la prensa ya todas las preguntas que podría ser serias, pues ya lo toma Guasa. Y ya el tema medular de esta corretiza es cómo cupiste en una maleta, ¿no? No, y a mí lo que se me hace extraño es cómo, o sea, qué piensa el artista que agachándose con una gorra y con un séquito de seguridad y un chaleco, la prensa va a decir, ah, no es nadie. Qué pase. Pues es más evidente, ¿no? Y más obvio. Sobre todo el séquito de seguridad. El séquito de seguridad. O sea, o cuando no quieren ser reconocidas o reconocidos, pero traen un lente enorme, el sombrero, pero asistencia, pero maletas, pues van a voltear. O sea, hacen más... Maletas torcen a la puerta de maletas, ¿no? No sé, me refiero que más show, o sea, más maletas más grandes, no sé, por decir algo. Me refiero que, obviamente, llaman más atención en lugar de lograr lo contrario. Es lo que yo pienso. Yo te digo una cosa, o sea, ya Belinda está llegando a puntos de verdad de broma, que se cambie, se disfrace de una empleada de cierta aerolínea para creer que así nos burla. Es de verdad como para que cuelgue en la sala del espectáculo. O sea, es para que nos riamos mucho. A ver, sale Belinda, pero trae, como dicen ustedes, a cuatro o cinco personas, pienso, ¿no? De seguridad. Más nerviosos que qué. Ahí, entonces, pues ya no estaban en un show. Y este... Y ahora, ¿de qué tiene que hablar? ¿De Nodal, no? Nomás, o de qué... Ahora, en Estados Unidos, recientemente aquí lo transmitimos, estaba solamente ella con su papá. Pero no, tampoco contestó. No, bueno, pero no huyó, no se disfrazó de nada, no hizo esa faramaya, no anduvo de figurosa. De hecho, una de las preguntas... Fue una persona que ante la cámara dice, no hablo de esto, no quiero hablar de esto. De hecho... No es la inventada que estamos viendo aquí. Sí, de hecho, una de las preguntas fue eso, ¿por qué sí hablas en Estados Unidos? ¿Por qué no lo haces aquí? O sea, ¿por qué todo este show aquí de pedirle a la aerolínea? Que además también que se hayan prestado, porque pues es un uniforme que tienen que respetar, ¿no? No puede llegar cualquier, pues, hijo de vecino a pedirlo. Pero no pasa nada, tampoco iba de piloto. No, pues, yo digo que sí pasa, porque ella no trabaja ahí. Ella no trabaja ahí, pero bueno, eso ya pasó al final de cuentas. Creo que pueden ser varios temas, también porque sí abrió la puerta un poquito. O sea, cuando pasa todo este escándalo, ven que lanzó unas indirectas con respecto a lo de Nodal y Ángela Aguilar, y luego borró mensajes. Ahora, simplemente el hecho de que ella haya compuesto con mucho éxito o interpretado una tiradera que evidentemente es contra Nodal, pues, da pie que le preguntemos. O sea, no hay otra. Y si Belinda va a ser cada vez más creativa en su manera de tratar de burlar a las cámaras, pues, preparémonos para todo. Y compremos palomitas. Y ahora, también, también... No, pero si ya estás comiendo palomitas, se te pasa, Belinda, amiga. Uno como público. Mira, créeme que ya la habilidad te la das ahí para... Pero también, no sé, hasta dónde llegar. No, si ya no quiere hablar y tal, pues... Ah, bueno, bye. ¿Este video? ¿Qué? Este video tiene 25 millones. Ah, cactus. Cactus tiene 25 millones. Es un demonial, ¿no? 25 millones. Y ahí hay tiradera para Nodal. Entonces, también le podrían preguntar con respecto a eso, pero... No, no, espérate. Este cactus es la de Belinda. Claro, la tiradera para Nodal. Sí, sí, sí. Y, además, hay muchos símbolos y señales y colores y, además, para toda esta relación que tuvo. Es una oda al despesh. Exacto. Pero Belinda, con tanta experiencia, podría contestar no contestando. O sea, de lo que yo te puedo hablar es de esto, de eso no quiero tocar ese punto, tal, porque, pues, podría hacerlo perfectamente, ¿no? Ay, no. Y este show... Ya rayen lo cómico. O sea, ya mejor, de verdad, riámonos de esto. Es Belinda y sus ocurrencias. O sea, por favor. Yo digo... Belinda es una... Sí, es una estrella de la mujer. Sí. Es una mujer bellísima, inteligente, y yo creo que de verdad le da una entrevista. Eso, y ocurrente. Ocurrente. Bueno, pues, opine usted en redes. Ustedes saben que ahí lo leemos. Y vamos con más información porque Héctor Soberón recientemente, luego de una separación con la madre de sus hijas, él abrió sus redes sociales, sus cámaras, y externó no solamente su sentir, que enfrentaba un momento difícil, evidentemente, sino también, pues, enviaba a través de estas redes sociales un mensaje tanto a su ex como a sus hijas, lo cual generó, pues, muchísimas preguntas, porque decíamos que no podrá él tener la manera de comunicarlo en privado. Bueno, fue una decisión de él. ¿Cómo se encuentra él actualmente? Se sabe que él estaría tomando terapia y que no sería el único en esta familia tras un trance tan difícil. Luego de que hace poco más de un mes, Héctor Soberón compartiera su desesperación en redes sociales por acelerar su divorcio, ya que incluso se encontraba distanciada de sus hijas. Y a un año no hemos podido divorciarnos. Te pido de favor que agilices los trámites. Me duele que me hayas quitado a mis hijas y ya no sea papá presencial. No estar ahí para protegerlas. Y que tenga que hacer todo a la distancia. Hoy, el actor compartió que se encuentra más tranquilo, pues, incluso, ya pudo tener contacto con sus hijas. ¿Cómo va el proceso de tu divorcio? Estoy tranquilo, estoy muy relajado. No, no hemos firmado. No sé qué esté pasando allá, pero estoy tranquilo. Yo creo que este año, tal como lo comenté, ha sido muy difícil. Ha sido... Pues, afrontar muchas cosas, ¿no? Pero al final del día, estamos. Es parte de la vida, hay que aceptar. Y lo más importante es ver hacia los hijos. Saber que mis hijas están bien, hacer sinergia con ellos. Ah, claro. Ahorita mi hija, la chiquita, está conmigo ahorita. Ya se va la semana que entra. Y, bueno, va a llegar ese golpe tan fuerte de la depresión porque estoy con ella a las 24 por 7. Confesó que para lograr tener tranquilidad, tuvo que permitirse ayudar por expertos, tomando terapias psicológicas. Estoy yendo. Estoy yendo. Estoy haciendo terapia. Y... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que, la verdad, ahorita, estando yo aquí y la familia estando allá, es muy difícil esa comunicación. Pero estoy muy tranquilo. Estoy muy relajado. Estando afrontando y aceptando las cosas. Porque, pues, realmente, uno no tiene el control de todo lo que está sucediendo. Terapias que le han ayudado a también retomar su faceta profesional, pues está por estrenar una obra en México. Ahorita, como lo acaban de escuchar, vamos a estar el 18 de julio. Están cordialmente invitados en Marqueteatro. Vamos a presentar una obra que se llama Una visita inesperada. Acá está el productor ejecutivo. Nos estamos aventurando a hacer esta obra para dar un mensaje muy crudo, muy cruel, hacia las relaciones hoy por hoy. Hoy las relaciones no existen. No se terminan luego, luego. Son desechables. En lugar, todo el mundo habla de soltar, soltar, soltar. No, no, no hay que soltar. Hay que afrontar y confrontar. Este... Yo creo que la base de la sociedad es el matrimonio, es la familia. Y que al final del día los únicos que pierden son los hijos, ¿no? Héctor Soberón también habló sobre el proceso legal que enfrenta por su hijo no reconocido, donde el actor lamentó que esa situación incluso haya sido la causa de su separación. Realmente no tengo nada que decirte. No tengo nada que decir. Este... Ya saben, yo estuve hablando. Yo estuve hablando con toda la verdad. Y bueno, lamentablemente estamos en un México muy corrupto, donde los jueces y los magistrados se han vendido. Y, o sea, realmente es lo único que puedo decir, que realmente no me preocupa, no me importa ni me interesa. Este... Estoy consciente y yo estoy tranquilo de lo que sé y de lo que soy. Y... Y la gente, si quieren seguirme atacando, pues adelante. Es... Yo solamente me estoy perdonando, perdonando a dejar que todo ese tipo de cosas me haya afectado y que haya afectado mi carrera, que haya afectado mi vida personal y mi familia. Pero ahí estamos. Ay, ay, ay. Mira, yo creo que mi querido Soberol, pues ya le debe dar vuelta al asunto, ¿no? Sigue con lo mismo de hace 25, 20 años o no sé cuántos que pasó esto. Dale vuelta al asunto. Búscate otro trabajo. Ya deja de estar atrayendo malas energías. Y es que todo. Y es que se la llegué. Y es que es Michelle y demás. Finalmente, él no ha podido comprobar que no fue él. Y él dice que no fue. Y Michelle dice que fue él. Ahora... Él decide dejar todo por hacer una vida alejado de los medios, con sus niñas y demás. Evidentemente, separarte de un gremio tan celoso, tan demandante, pues tiene un precio. Él tiene que... Él regresa a México. Está volviendo a empezar. Está, en efecto, buscando oportunidades. Y sí creo que en su momento se cotizó bien. Tuvo mucha, muy buena taquilla también. Y eso es punto. Y aparte de las cuestiones que lo boicotean. Porque el hecho de que él esté en duda de si es o no el padre biológico de un niño que tiene todo el derecho a buscar esa verdad y que este juicio haya llevado tanto y sigue en pie, pues le ha generado muchos problemas. Y creo yo... Perdón, tal vez me estoy metiendo donde no. Tal vez esto le generó parte de esta separación. Él lo dijo, Adis. Ya eso iba yo. Justamente este escándalo lo alcanza y pues quiebra el matrimonio, del cual también muy deprimido a través de las plataformas, pues... Bueno, no sé si sea la palabra deprimido, porque eso requiere un diagnóstico, ¿verdad? Pero sí, pues como muy acongojado estaba... Bueno, pero no se puede dar cuenta, ¿no? Sí, o sea, estaba muy bajoneado, por decirlo coloquialmente, en las plataformas, pues que le dolía mucho esta situación. Ahora más tranquilo, enfocándose en que tiene que trabajar y pues como bien dices, a lo mejor ya no tocar de plano esos temas. Yo creo que ya debería darle vuelta al asunto y hablar de sonreír y dejar los conflictos y demás, ¿no? Y si hay que reconocerle que lo está haciendo, está... Tengo entendido en una obra actualmente. O sea, está ya trabajando y eso es importante, porque ni los productores, ni la industria, ni el público lo olvidan. Qué bueno. Y hace... Poco a poco. Laboralmente, lo hace bien. O sea, su trabajo como actor, ¿no? O sea, en la Arena Monterrey, Yuri develó una placa, entonces en este marco le preguntaron, oye, ¿cómo está tu amigo Cris? No somos amigos, no se equivoquen, vean esto. ¿Quién, Crisén Castro? El pasado fin de semana, Yuri sorprendió al realizar una serie de declaraciones donde aseguraba que no tenía una amistad con Crisén Castro, pues solo lo consideraba un compañero con quien además a veces es difícil trabajar. Es que no somos amigos. Es que, acuérdate que ahí vive allá. Si tú me dices amigos, mijares. Amigos, Pandora. Crisén y yo somos compañeros de trabajo. Pero amigos, el amigo es, vente, vámonos a tomar una copita, vámonos a comer, oye, ¿cómo estás? No, Crisén y yo no somos amigos. O sea, somos compañeros de trabajo. Sin embargo, la jarocha fue clara al decir que Crisén Castro siempre ha sido muy respetuoso con ella. Eres muy respetuoso y nunca me faltó el respeto. Siempre se cuadró, siempre me dijo. El otro día me escuché que dijo Yuri, quería que yo ensayara, Yuri, que yo hiciera mis gargaritas, que me cuidara. Pues soy como su madre. Y la verdad, lindo. Nunca me faltó el respeto, cero. Como resultado por sus ocho sold outs, el pasado viernes Yuri develó su placa en el Paseo de las Estrellas de la Arena Monterrey. Reconocimiento que agradeció por confiar en ella y seguirla apoyando a lo largo de su trayectoria. Yo le doy muchas gracias a Signia, porque ellos tuvieron fe en mí. Ellas tuvieron mucha fe en mí y me convencieron para tirarme al ruedo. Porque realmente, efectivamente, cuando la verdad y sus jefes me dijeron, Yuri, ¿qué eres? Yo dije, ay no, esto está muy grande. No, esto está demasiado grande. Pero bueno, soy una mujer que me gustan los retos. Siempre lo digo públicamente y no por chocantería. Me gusta lo difícil. No me gustan las cosas fáciles. No me gusta que la vida me entregue algo fácil ni con mi persona, ni con mi matrimonio, ni con ser mamá. Pues felicidades, ¿no? Y sí, sin duda, estos recintos son un reto, pero Yuri, pues siempre para el espectáculo, bueno, al pie del cañón lo hace muy bien. Yuri es una chucha cuerera para esto, el espectáculo, la producción. La voz es indudablemente uno de los baluartes de la música pop de este país y de América Latina, diría yo. Y a mí lo que me gusta también es que es derecha a la flecha. Ella dice las cosas. Y pudo haberse salido por una cordial targente de, ay, bueno, sí, ya terminó la temporada. No, ella dice, tajante, no somos amigos, somos compañeros de trabajo. Marca clarísima la diferencia entre quienes sí conforman y están dentro de su corazón en cuestión de amistad. Y Cristian Castro no lo logró, no está, y simplemente esta situación no cua. Y fíjate que he escuchado muchos comentarios de qué lástima, yo los quería ir a ver. Se fue pasando de voz en voz el hecho de las personas que sí disfrutaron de la presentación, de que eran muy buenos, eran muy, muy buenos. Pero que sí hubo un cambio también, que sí hubo un cambio de que al inicio la camaradería en el escenario era muy buena y después era como más separada el hecho de bromear juntos y demás. A raíz de que también Cristian dijo públicamente que Yuri ya no hable de mí cuando estaba pasando la separación de Cristian. Es que también tiene razón Cristian, o sea, que la señora hable de ella y yo hablo de mí. Sí, pero le preguntábamos. Pero importante, también a Yuri, Yuri no es que hablara precisamente de la vida íntima de él. O sea, sí lo hizo, pero debo decir que inicialmente lo que Yuri señalaba es mi compañero con quien estoy compartiendo escenario no hace soundcheck, o sea, no ensaya, no se prepara. Y eso sí tiene todo el derecho. Pero que no de Mariela, ¿te acuerdas? Bueno, también, pero yo estoy defendiendo el punto de que ella hablaba de su desempeño en el escenario. No, pero es indefendible. Porque Yuri, bien metiche, bien Cristiana, pero bien metiche, ahí metiéndose. Es que Cristiana anda con una y anda con otra y es bien coque hasta que Cristiana le dijo, a ver, ¿por qué hablas de mí? Pero a ver, Adi, ¿por qué vas a hablar tú de mí? Bueno, Yuri, tú sí hablas, y te pregunta la prensa, tú dinos. Yo creo que el gallito aquí tenía razón, por cierto, operaron a su mamá, ¿no? A ver, qué bueno. Así es. Que salió bien. Pero a ver, también sabemos... Pero Yuri es una estrella, eso sí. Eso sí, pero además sabemos que Cristian, a ver, desde el inicio también eran las apuestas. ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo va a pasar? Tal, porque le cuesta también la disciplina, le cuesta enfocarse. Yuri siempre ha sido dicharachera y así como ha sido tajante ahorita, sí ha dicho, bueno, también. No ha dicho nada que no hayamos dicho nosotros aquí. Y el público también, es el comportamiento de él. No, no, a ver, entiende, Adi. Adi. No es lo mismo lo que tú, Erika, yo, o cualquier periodista o reportero puede decir, a tu compañera de trabajo. O sea, me parece hasta una deslealtad, la neta. ¿Cuándo has oído a Mijares? Hablando de Manuel o de Manuel de Mijares. Es que se portan bien ellos. Pero por eso, por eso llevan 11 años juntos. Sí, eso sí. Sí, eso sí, y somos la prensa a la que andamos ahí. Y vamos hablando de algo donde ahí sí no hay discusión. Fue un súper orgullo, la verdad, qué padre ser parte de un movimiento de la marcha del orgullo LGBTT y QMAS 2024. Más de 260 mil personas y, obviamente, de primera mano también estuvo presente. Una vez más, la Ciudad de México se pintó de colores para celebrar la marcha del Orgullo Gay 2024 con el fin de visibilizar a la comunidad LGBTQMAS y sus derechos. Como cada año, desde muy temprano por el Paseo de la Reforma, se podía ver poco a poco cómo se concentraban los miles de asistentes que llegaban con paraguas, sus banderas y hasta alas de colores, celebración a la que, por supuesto, también se unieron decenas de famosos. Venimos todos a apoyar a la comunidad, venimos a levantar la voz por todos aquellos que no están y por todos los que sí estamos. La comunidad es parte bien importante de mi carrera. Antonella ha sido un ícono y así lo ha hecho la comunidad. Se abrazan a Antonella con todo su corazón. Entonces, hicimos nuestra pluma conmemorativa. Hoy se resalta sobre todo las mujeres trans. Ellas se siguen sintiendo discriminadas. Hace unos días, incluso, pues, ya nos dijo que no se le iba a permitir su inclusión en el certamen de belleza. Sí hace mucha falta la inclusión. Justo le estaba contando ahorita, Ana, que ayer una seguidora me mandó unos audios de su hermano, que es trans, diciéndome que él estaba muy triste y que se veía muy triste y que, de repente, los episodios de Rincón lo ayudaban muchísimo. Y cuando hablábamos de estas cosas y que todavía hay una sensación de no pertenecer y la no pertenencia es muy dura. Apoyando a Scribe, apoyando que estoy recuperándome, apoyando que están ustedes, que siempre están bien. Está ahí en Venezuela, en PIP, pero la verdad son los que hacen este evento. Gracias por venir caminando con nosotros. Siempre estar con todos los artistas y ustedes saben que yo los quiero mucho. Muy bien, muy contenta, aquí festejando, compartiendo este gran día en este movimiento que de verdad me parece maravilloso y más lo bien portado que están este día del Pride. Pero también periodistas como Gustavo Adolfo Infante, quien acudió en apoyo a la comunidad junto a su familia. Fíjate que sí, aparte, creo que es una gran fiesta. Y amor es amor, Kevin. Entonces, sabemos que en el mundo hay heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales. Y sabes que a lo que nos dedicamos, gran parte de la comunidad pertenece a LGBTIQ+. Y aparte, es una fiesta divertidísima, de amor, de buena onda. ¿Es importante también para ti estar aquí apoyando a la comunidad? Sí, claro, es vital. Siento que es gran parte de mi existencia. Siento que mi generación es de las más conscientes ahorita al respecto de lo que es amor es amor y tú quieres a quien tú quieras y no te tengo que criticar por eso. Entonces, siento que es muy importante estar aquí. El encargado de dar el banderazo oficial para dar inicio a la marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino fue Cristian Chávez, no sin antes dedicar unas palabras a todos los miembros de la comunidad. Si algo hemos aprendido de la marcha es que en comunidad somos más fuertes y que el pasado nos ayuda a moldear el futuro. Hoy reconocemos no solamente a quienes estamos aquí, sino a todas, todos y todes los que trazaron el camino. Decenas de carros alegóricos desfilaron por la principal avenida de la capital mexicana, mostrando el color y los lemas que han abanderado la lucha por la equidad de las diversidades sexuales. Uno de ellos y el que no podía faltar era, por supuesto, el de la familia de de primera mano. Hermanos, nos encontramos reportando desde aquí, desde la marcha gay. Y aquí está Abby. Hola amigos. Hermana, ¿cómo está esta marcha? Es que el color de verdad está que polula y la alegría y todo el color de la onda. De acuerdo con autoridades, fueron un cuarto de millón de personas las que marcharon hasta el Zócalo capitalino, en donde la celebración continuó con un gran concierto, presentándose artistas como Mariana Cehuane, Bella Cat, Emilio y Romina Marcos, Kimberly La Más Preciosa, Dry Mix, entre otros. Y donde además, Lucía Méndez fue coronada como Reina Eterna del Gay Pride 2024. Fue una fiesta multicolor de amor. Ajá. Una fiesta multicolor de amor. Aunque hubo gente que me criticó. Gustavo. Que me criticó. Para que vean que me valentoné. Dije la verdad. Porque yo, o sea, no iba tutti frutti de colores. O sea, me llevé una camisa azul marina. Me han escrito tantas personas para decirme que cómo es posible que me vas a correr. Hombre. Porque dije que no le... Pero es que, ¿cómo se le ocurre? ¿Dónde dejaste el tutú, los tirantes de colores? Ibas de azul marino. Fue un gusto, amiga. Ay, sí. No, no, no. No, no, no. Espérate. Lo que pasa es que primero fuimos a desayunar. Entonces, me dice Valeria, mi hija, que es la que salió ahí conmigo. Que ella sí venía bien. Dice, oye, yo pensé que te ibas a poner una playera como un señor que estaba ahí así de playera de colores, ¿no? Y le digo, a ver, vale, voy a cumplir 60 años. ¿Cómo crees? Papá, a esos viene uno, a estos lugares. Bueno. No te estoy diciendo que vayas al aire o que vayas a trabajar así, pero ¿por qué no te...? Claro. Entonces, ya me quedé callada. Y de repente, ya pasa, y yo en la columna de Addis, ¡el golpe! ¡Artero! No puede ser. Pero es que tenía yo que decirlo, poniendo en riesgo mi trabajo, que el señor no le puso ningún esmero a su outfit. ¡Pero le puso una gorrita! ¡Pero le puso una gorrita! ¡Pero le puso una gorrita! Ahí se llama la joroba. Exacto, y ahí... Mañana sale la mía en Excélsior. ¡Ah, muy bien! Exacto. Aprovechen. Yo digo que ya el estar ahí, el decirte aliado, y eso suma, y ya. Y muy bonito, mucha alegría, mucha fiesta, y hasta hartas horas de la noche. Exacto. Creo que sí, tú aquí acabaste, amiga. Como hasta las 12 de la medianoche. Ok. ¿Cuál es bien? ¿Y tú en Monterrey? Yo no estaba, no pude ir en esta edición porque andaba en Monterrey. Está bien. Y yo acabé temprano. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí está la reseña, pero esto no acaba aquí porque vieron que Lucía Méndez pues justamente fue coronada. Pues que se armó, ya saben, la palabra favorita del espectáculo, el zafarrancho. ¿Por qué? Porque hubo unos tintes ahí de desorganización y algunas preguntas, y pasaron cosas, pero también porque opinó de Lorena Herrera o no opinó con respecto a que unos días antes también Lorena pues recibió una corona. Entonces, ¿quién es la reina? Vea. Uf, uf. No soy nada, no quiero perderte, te quiero la muerte. Lucía Méndez fue la elegida este año para ser coronada como la reina eterna del gay pride en la Ciudad de México. Y como toda una diva, al intentar llegar al escenario montado en la plancha del Zócalo donde recibiría la corona, se armó un zafarrancho entre los fans y los medios de comunicación que buscábamos entrevistarla y la actriz en no querer contestar, pues dijo que atendería a la prensa hasta que tuviera su corona puesta. A ver, ¿quién puede dar las entrevistas ya que tenga la corona? ¡Vamos! ¡Al final, por favor! ¡Al final de todas las entrevistas! Con empujones, jaloneos y gritos para Lucía Méndez fue imposible llegar al escenario, por lo que mejor se regresó a su camioneta. ¡Van a lastimar a su equipo! ¡Vamos, que al final! ¡Vamos, ya al camerino! ¡Vamos al camerino! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No empujen! La diva esperó al interior de su camioneta hasta que el equipo de seguridad del evento montó una valla humana para abrirle camino. ¡Ay, la diva, la diva! ¡Lucía, Lucía, ¿cómo estás? Y fue así como Lucía Méndez pudo llegar hasta el escenario, donde antes de ser coronada intentó cantar algunos de sus temas. Sin embargo, el sonido también parecía estar en su contra, pues dos veces se quedó sin pista provocando los abucheos de los asistentes. Los asistimos, definitivamente, pero... ¡Aquí no pasa nada, Lucía! ¡Aquí no pasa nada! Finalmente recibió la corona frente a una explanada llena de miembros de la comunidad LGBTQ+. ¡Lucía Méndez! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Realmente, imagínense la emoción tan grande que siento el que me ha puesto a esta corona y que realmente sigamos apoyando a la comunidad en todos los aspectos. Y fue entonces que ahora sí, con su corona puesta, se atendió a los medios de comunicación. ¿Qué te digo? Estoy muy contenta, muy emocionada. Créanme que hasta el corazón así se me sale porque se reciben muchos premios. Pero esta corona es algo muy importante para mí. En donde confesó que tuvo amigos dentro del gremio artístico que le confesaron su orientación sexual, más por temor al que dirán, no lo hicieron público. Totalmente, totalmente. No lo podían decir, pero a mí sí me lo decían. ¿Cómo Juan Gabriel? No, Juan Gabriel nunca dijo nada. O sea, decía lo que se ve no se pregunta, ¿no? Pero la sonrisa le cambió a Lucía Méndez luego de saber que Lorena Herrera también fue coronada por la comunidad la semana pasada. Ay, bueno, a mí no me interesa. A mí no me interesa ese tema para nada. ¿Qué pasa? La verdad es que esta es una corona eterna. Es una corona dada por toda la gente de... Pues los máximos autoridad de la comunidad gay y esa es la corona que a mí me interesa. No le gusta. No le gusta. La pregunta es que traen las rencillas desde el reality Lorena y Lucía. A Lorena la nombraron reina de... Sí, de esta marcha. Pero de otro lugar, ¿no? Ah, sí, a Lorena sí. Muchas coronaciones, muchas condecoraciones. Creo yo que hay muchas reinas y muchos reyes. Sí, lo de Lorena fue días antes. De la zona rosa, ¿no? De la calle de Amberes, una cosa así. Y a Lucía, pues, la verdad, honor a quien honor merece. Ella fue en la plancha del Zócalo. Estaba este muchacho, Ángelo. Ángelo Dieb y Magaña. Luis Magaña, un beso. En la conducción, saludos. Y entonces creo que sí fue lo más importante, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues, bueno, era nomás como la pregunta para meter ahí la jiribilla, pero pues totalmente distinto. Pero ¿por qué cayó? No era... Creo yo que no debió caer en esa molestia porque, en efecto, de toda la vida, digo, ¿cuántas veces no la ha coronado la comunidad? O sea, hay muchas coronaciones y ella tenía en ese momento su lugar y un súper lugar, como tú dices, Gustavo, el Zócalo capitalismo. Lucía ha sido muy tajante últimamente, o sea, hasta órdenes de restricción y demás con compañeras con las cuales ha tenido los conflictos y también como ya poniéndole alto de que no voy a hablar hasta con lo de Dulce, que era su comadre también. Y Mariana Cehuane se armó un caos entre las lluvias, hizo un desastre, que no podía llegar, pésima organización, la prensa enojada, algunos de la prensa ya con sus tragos, la neta, ¿para qué voy a...? Tampoco voy a tapar el suelo con un dedo, que algunos de ustedes ya iban jaladillos, ¿no? Y le fueron a preguntar, ¿qué onda con Nodal y Ángela? Pues ella, ¿qué? Nomás tomó una foto. Mariana Cehuane fue otra de las estrellas que le batalló para poder llegar hasta la explanada del Zócalo en la Ciudad de México. Y al querer llegar a su camerino, también fue abordada por la prensa, en donde, tras los jaloneos y empujones, terminó molesta por la forma en que un reportero comenzó a reclamarle. Sí, yo, no, no me digas así, nunca me habías hablado así de feo. Yo no tengo la culpa de la organización, pues di lo que quieras, pero yo no tengo la culpa de que está súper mal organizado. ¿Saben cuánto tiempo, mi amor? Sí, amor, pero siempre estaré en el cielo, no te preocupes. Escúchenme, fue bien difícil llegar aquí, estaban las calles cerradas. En un ambiente más tranquilo, Mariana Cehuane compartió su punto de vista sobre Irina Baeva y su desempeño como Elena Tejero, pues sus seguidores también han dicho en redes sociales que quisieran que ella fuera la nueva aventurera. Ay, bueno, pues primero es un elogio, porque obviamente conocen mi carrera y saben, pues mi trayectoria, pero yo como les dije aquella vez, no he visto a Irina y no tengo nada que opinar al respecto. Hay que darle chance a la gente, por favor, que ella haga su trabajo como lo sabe hacer y que también demos de chance. Y hablando de críticas y de temas polémicos, la niña buena también lamentó que sigan siendo fuertemente criticados tanto Ángel Aguilar y Cristian Nodal, una pareja que al menos para ella sí le gusta. Mi filosofía es que siempre vive el amor, por eso estoy aquí también, porque love is love y aquí estoy, como siempre apoyando a la comunidad. Mariana Cehuane fue una de las artistas que se presentó en el concierto en el Zócalo de la Ciudad de México luego de la marcha por el Día del Orgullo. Me equivoque, me equivoque, me equivoque, me equivoque, me equivoque, castigame, me equivoque, me equivoque, perdóname, me equivoque, me equivoque, castigame. Pues si... Si eres una niña buena. Pues si alguien sabe responder, manejar a la prensa, si hubo algún conflicto, si no le gustó la pregunta y calmar las cosas, para mí es Mariana Cehuane que siempre está hasta cómica y dicharacha. Concurrente y también seria, ahorita que viví un momento tan difícil y que no podía llegar, si dice, what a moment, chato. O sea, ya, a partir de ahorita, ahora sí. Ay, me habla de inglés, Adi. What a moment, what a moment, chato. No, pues espérate. O sea... Así dijo Mariana Cehuane, igualito. Es muy inteligente la Cehuane, porque así como la dios ahorita, simpática, tranquilizadora, pacificadora y demás, igual es bien canijilla. Lo es. Luego, pero tú muy bien, Cehuane. Tiene que serlo. Porque te pusiste bien exaltado a la banda en ese momento y te portaste a la altura. Sí, sí, sí. Y también tienes que serlo porque es justamente ser inteligente para poder responder estos temas y conflictos y demás. Y todos tenemos de momentos a momentos. Pero en general, creo que la última racha de Mariana ha sido bastante buena para responder. Sí, afortunadamente, ella muy bien de salud y precios. Y donde justamente alguien a quien yo le reconozco, de verdad, me quito el sombrero, que dijo, yo no quiero estar en el mismo autobús, no quiero respirar el mismo aire, junto a esta persona, Alfredo Adame, que es un violentador. ¿Quién hizo esto? Olivia Collins. A mí me contaron, y es que yo fui a un lugar después de la marcha donde estaba Olivia Collins, que ella sale del autobús donde estaba el señor Alfredo Adame, ¿cuándo lo ve? Porque dice, no quiero ser parte de esto. Así que o se iba el señor Alfredo Adame o se iba ella. Y ella, sin problema, bajó del autobús y fue justamente este lugar donde se la pasó como DJ, pasándosela padrísimo. La gente se enloqueció, muy feliz, donde fue bien recibida y no estaba, dice, dice en su momento porque dio una entrevista cerca de un violentador como el señor Alfredo Adame. Pues ahí sí es el congruente, no para quienes al contrario, pues se invitaron a este señor porque muchos miembros de la comunidad, pues se han dejado claro que no los representa, que no debería estar ahí. Están las declaraciones, la negativa para con sus hijos, o sea, todo lo que ya sabemos está al revés de lo que se está buscando en esa marcha. Y no es que se peleara, porque a mí me habían contado, es que se pelearon en el... No, no se peleó, simplemente dijo, yo no quiero ser parte de esto, lo lamento, cómper, cómper, y se fue, hizo mutis. Pues sí, y justamente vamos con Sebastián Adame, porque Sebastián le responde a su padre luego de estas declaraciones. De hecho, él dijo, ah, bueno, pues tú quieres más a tus perritos, por eso nosotros los hijos varones queremos más a nuestra mamá. Sebastián Adame, hijo del actor Alfredo Adame, confesó que ha sentido temor al salir a las calles por su orientación sexual, y es que el joven compartió que incluso ha recibido agresiones por parte de las personas. Pues mira, sí me da un poco de miedo, de hecho ha habido veces que hasta me da un poquito de miedo ir solo a zona roso, porque justamente, o sea, creo que incluso acaba de pasar que el transfeminicidio número 31 en lo que va del año, entonces sí dices, qué feo, qué peligroso. Y pues qué triste, más que todo la tristeza de que estemos en un punto que estamos en el siglo XXI y sigan pasando estas cosas, porque la gente simplemente no tiene empatía, no quiere entender ni aceptar a gente que no les afecta nada. Si ellos son trans no les afecta nada en su vida, pero pues se lo toman muy personal. Yo los ignoro porque sí me ha tocado que me manden en internet, de hecho, y también hace, ¿qué fue? Como una semana, dos semanas más o menos, saliendo del trabajo en el metrobús, estaba caminando y yo iba con una playera que tiene un arco iris y un control, y decía gamer, porque a mí me gustan los videojuegos, y nada más escuché de un cuate que me pasó y dijo, hay otro, y la palabra con J, despectiva. Entonces, pues la verdad, lo ignoré, lo ignoré porque yo no le tengo que escuchar ni darle importancia a gente que no conozco, gente que no voy a conocer y que simplemente no afecta a mi vida. Sin embargo, la peor agresión que el joven siente es precisamente la de su papá, Alfredo Adame, con quien permanece distanciado y a quien criticó por asistir a la marcha del orgullo LGBTQ+. Yo no siento que él tiene que estar ahí, no merece estar ahí, porque no ha demostrado ser aliado, no ha demostrado apoyo, no ha demostrado nada, y nada más está ahí por la polémica, entonces sí me da tristeza que esté ahí, pero pues es algo que no puedo controlar yo. Salió otra declaración reciente donde dijo que él incluso quería matar a sus perros y a ustedes, ¿cómo toman los perros de ella? ¿Qué puedo decir? Nosotros queremos más a mi mamá y estamos con ella, entonces si él quiere tomar esas decisiones, al final al que le está afectando es a él, porque él es el que está en su casa, solo la única persona que lo visita es mi hermana, y fuera de eso no tiene a nadie, entonces ¿quién está perdiendo aquí? Por otro lado, aunque el joven permanece soltero, compartió que se encuentra saliendo con alguien con quien espera formalizar, pues él sí quiere formar una familia. Estoy empezando a salir con alguien y estoy contenta y pues ahí vamos poco a poco, pero pues por el momento nada más estamos saliendo. Por supuesto que sí, es algo que me encantaría, es algo que estoy buscando en una pareja, porque pues la verdad sí me gustaría tener hijos, compartir y pues tener una familia. Hola, este chavo, qué buen muchacho, ¿no? O sea, qué chavo de alma tranquila, transparente, blanco, y dice las cosas tal como son. Y de mucho trabajo psicológico y terapia, porque oye, que digan algo así, que tu padre, que tú, por quien estás aquí en este mundo se expresa así, y él tomarlo y hablar tan claramente, pues debe tener un trabajo ahí importante, porque no es sencillo, y no lo ha dicho también él aquí, ¿no? Ajá, claro, y por eso es que la voz, su voz es tan escuchada, y mira, tanto golpe que le ha dado la vida por parte de papá, pues le ha vuelto una persona, un líder de opinión entre la población. Y con una mamá bien presente, que sí contiene, que sí está ahí, que lo apoya, que lo comprende, entonces también pues mencionar ese buen balance. La Maripaz, que fue una víctima tantos años de agresiones de una persona desequilibrada en la propia casa, vivir con una persona enferma, debe ser muy complicado, y desenfermedad, ¿no? Oigan, pero oyó a Sebastián Adame diciendo que uno de los motivos de la marcha era la inclusión de la población trans, o sea, la dignificación de la población trans, y se le preguntó a Bella Katz que estaba ahí, y ella creo que ni entendió que era eso. Luego de su presentación durante el concierto por el Día del Orgullo LGBTQ+, Bella Katz fue interrogada sobre la decisión de no permitir la inclusión de mujeres trans en el certamen de belleza Miss Universo. Sin embargo, no quiso contestar, pues dijo que ella no se metía en otros chismes. Ay, no, yo no me, yo no ando metida en eso, pues yo tengo mis propios chismes que me hacen, pero no, 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 no. Cada quien sus chismes. Mira, yo no hago polémica, la polémica me hace, la polémica me busca, y ella vive de mí, no yo de ella. Bella Katz reveló que esta es la cuarta vez que acompaña a la comunidad de la marcha, y su segunda vez cantando en el Zócalo, y aunque en los últimos años ha ganado mayor reconocimiento, asegura que ella no se siente famosa. Es que hay muchos puntos en eso, ya me lo han preguntado muchas veces, yo no siento como que, primero la fama, o sea, yo solamente hago canciones, y sé que hay gente que me conoce, y hasta ahí, y agradecida de que escuchen mi música, nunca es como que, ay, la más famosa, y así, aunque eso es lo que dicen, ¿no? En realidad es que yo misma digo, la reina, pues ya ni modo, si lo ponen así, la reina del regleto mexicano, y qué soporte. Y pese a que dijo que ella solamente hablaría de sus polémicas, cuando la Bella Katz fue cuestionada sobre el proceso legal que enfrenta por unas extensiones de cabello que supuestamente no pagó, prefirió marcharse sin contestar. Chicos, muchas gracias. La muchacha extensionista dice que le debe dinero, entonces a lo mejor a Bella Katz, 100 mil pesos, le parece cualquier cosa, si lo debe que lo pague, nada más. Pero si dice, las polémicas vienen a mí, si trae varias, entonces también recientemente con Yerimoa, que también pues es firmada por una importante isquera. Por Sony Music internacional. Exacto, por Sony Music, traen este duelo de que yo empecé y yo y los demás me copian y tal, y esta guerra que a veces pienso también es un para favorecerse mediáticamente, hay quienes dicen que sí es real y que se han hecho pues fuertes declaraciones, sin embargo, pues bueno, es un hecho que las canciones de Bella Katz tienen un número muy alto de reproducciones, igual que las de Yerimoa. La gatita a mí me gusta, la gatita, las otras no, pero debo decir también que cuando ella dice, las polémicas vienen a mí, no puedo evitar pensar en eso de, sí, gánmelos buenos como el Chapulín, pero sí, gánmelos chismes. O sea, también ella se lo busca. Sí, puede ser. En la opinión de Addis Tuñón. Muy bien, pues vámonos ahora. No, no tienen que explicarla. Vamos a otro género, al del regional mexicano, porque Duelo se presentó en Monterrey, ahí estuvimos, tuvimos a Óscar Iván, el vocalista, con nosotros en vivo desde el viernes, pero ¿qué pasó esa noche en el concierto y previo a ver? Luego del accidente en carretera que Grupo Duelo sufrió en el mes de febrero a la salida de una de sus presentaciones en Monterrey, regresaron a la ciudad para conquistar una vez más a su público, con dos presentaciones llenos totales, pero ¿ya todos los integrantes están recuperados? Pues del accidente ya todos ya están incorporados en las presentaciones de mi compadre, Pedro, que fue el más lastimado, no está todavía en el escenario, está a un ladito del escenario, pero yo creo que un poco más de tiempo ya va a estar en el cine. Por cierto, durante el concierto, Duelo fue cómplice de una propuesta de matrimonio. Y eso no lo fue todo, porque además presentaron colaboración con Guayna, con el tema Cala hasta el alma, llevando al reguetonero del Urbano al regional. Dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo juntos. Le dije, sí, claro, cuando gustes. Yo lo tiré al hongo, me dice, de repente me marca, voy a decir, ya tengo una canción, ¿qué te parece esto? Le dije, vamos a hacerlo, me encanta. ¿Me dejas meter mi cuchara? Sí, adelante. No, pues ya le empecé a meter mis cosas también a la canción. Pero, ¿qué opina Óscar de los nuevos artistas que hoy ocupan los primeros lugares del regional mexicano, como Peso Pluma, Natanael Cano o Javi, por mencionar algunos? Tienen un sonido propio, auténtico, que es lo que primero que se busca, o ya uno con el tiempo es lo que ves en los artistas, tienen un sonido propio, auténtico, su melodía, su inspiración es diferente, por algunos criticados y por algunos amados, pero la verdad es que todos vienen a aportar algo muy bueno a la música resuelta en el canal. Óscar, además, respondió por su hija de 16 años, quien lo ha acompañado en varias presentaciones, pero ya no se le ha visto arriba de los escenarios, y él nos dice la razón. Yo quisiera que estuviera siempre, ¿verdad?, pero le da un poco de pena, y aparte, pues, yo siento que es muy joven, ella tiene apenas 16 añitos, yo la subí al escenario porque yo sé que canta muy bonito, a mí me encanta como canta, no es una cantante profesional, pero lo hace con mucho cariño, y la verdad, cuando estuvimos en la Arena Monterrey, este, me sentí súper, súper orgulloso. Grupo Duelo seguirá con nuevas colaboraciones, y antes de cerrar el año, estrenará nuevo álbum con 14 canciones inéditas. Estaba a reventar, ¿no? A reventar, estaba preguntando, y son aproximadamente 6,250 personas. En cada una de las presentaciones tuvieron dos llenos totales, creo que tienen un público súper cautivo, más quienes lo conocen como Guayná, este reggaetonero, siempre se suman porque es un gran show, son muy buenas rolas, y tienen todavía, pues, todo este ritmo característico, a pesar de todo lo que hoy se está generando en el regional. A mí me encanta que él habla muy generosamente, y sin sentir pasos en los talones, vaya, de estos nuevos géneros, que están funcionando tanto como el corrido tomado, y dice, que perfecto, suman él muy seguro de lo que ellos dominan, y que tienen ya cautivo al público, pero me llama también la atención esta colaboración con Guayná, porque yo no sé, yo lo que vi, no le entendí, no le hallé, pues. Fíjate que estando ahí en vivo me pasó exactamente lo mismo, y decirlo tal cual, no estoy diciendo que este no se pueda afinar para cuando ya se estrene, porque aquí fue en exclusiva para el público de Monterrey, pero apenas la van a lanzar, entonces, creo yo, para Guayná en las presentaciones en vivo, hasta tiene que estar vestido más artista, o sea, más creerse, pues unos jeans y una playerita negra, lo del sombrero, pues se lo pone Óscar Iván, y eso para mí realza su imagen, pero. ¿Qué no diste a peso pluma? ¿Cómo va? No, yo sé, pero sí pasó que el público fue como, ah, ¿qué está pasando aquí? Ahora, yo no sé quién es Guayná, no lo ubico. De hecho es novio de Lele Ponce. Ajá. Si nos subimos, marido, esposo. Bueno, esposo, perdóname. Si nos subimos al metro juntos, y se decía aquí Guayná al lado, no sé quién sea. Y más si va vestido así. Si vamos a la pecera juntos, Guayná enfrente de mí, ni lo saludo. Se me hace talentoso, le ha ido muy bien, y es, fíjate que, propositivo, porque él le habla y le propone una canción, que es esta que cala hasta el alma, y ya Óscar Iván, con todo lo bien que compone, pues le metió mano a la rola, y quedó este producto, pero eso es solamente el comentario de que se puede mejorar ciertos aspectos. Seguramente ellos lo sabrán, y lo harán. Ya lo veremos. Oye, ¿y el Domo Car ahí es techado? Sí, es techado, está dentro de la feria de la Expo Guadalupe, un municipio ahí en Nuevo León, y tiene este recinto, es palenque, pero de los mejores. Pero techado, con aire acondicionado. Sí, sí, techado, aire acondicionado, pantallas, mueve los baños, el servicio, o sea, la verdad es que es un lugar de espectáculos muy bueno. Qué chido. Ahí Gloria Trevis se ha presentado también muchísimo recientemente, todos los shows infantiles. qué padre, me encanta Duelo. Ay, Beli Beto. Duelo. Si un día nos quieren invitar, vamos con gusto. Exacto. Y hablando de alguien que dijo que no iba a ir, pero la vimos ahí y tiene todo el derecho de participar, vaya como público, de ver la obra aventurera, hablamos de Romina Marcos, hija de Niurka Marcos. Ella tiene una crítica hacia Irina Baeva, que es lo que según Romina le falta a la aventurera. Sin pelos en la lengua, Romina Marcos, hija de la vedette Niurka Marcos, se le fue con todo a Irina Baeva. Y es que la joven cantante aseguró que ella podría hacer un mejor papel de Elena Tejero que la misma rusa. Mira, la verdad es que respeto mucho el trabajo que está haciendo Irina y creo que le está echando muchísimas ganas. Pero después de ver su participación, ahí sí dije, no, sí puedo. ¿No te gustó su participación? No, no que no me gustaras, pero sí puedo hacer mejores cosas que ella. Y si ella ya es aventurera, o sea, pero es que no estoy diciéndolo desde, es que ustedes... ¡No! Ustedes son así de que traca. O sea, no, obviamente, o sea, lo latino, pues sí lo traigo. No, estoy hablando desde criticar. Irina, te lo juro, eso no es contra ti. O sea, pero sí dije como, bueno, o sea, puedo hacer más cosas. A ver, gané un reality de baile, bebés. ¿Sabes? O sea, a eso me refiero. Y es que Romina dejó claro que lo que le falta a Irina es más carácter y sensualidad a la hora de interpretar al personaje. Yo, la verdad, o sea, con todo el corazón, pues sí, más movimiento latino en las caderas, ¿no? Lo hace muy bien, las ganas, o sea, es hermosa, actúa increíble, la verdad, ahí sí, bravo. Sí, claro, la sandunga, el calor y un poquito, yo diría, la sensualidad. Yo veo Irina muy tierna, muy dulce, ¿sabes? Y luego para ser aventurera es más como soy una bandita porque tú me hiciste una... Romina dijo que aún se siente pequeña para ser aventurera, pero no descarta la idea que en un futuro forme parte del elenco. Creo que todo pasa cuando tiene que pasar. Tengo 29 años acabaditos de cumplir. Yo creo que hasta, imagínate, puedo ser aventurera a los 30, 31, 32, 33. O sea, todavía hay mucho tiempo para mí. Si ahorita no me toca, pues no me toca. Y si la vida quiere que algún día represente a Elena Tejero, pues lo haré. Sobre las diferencias que mantiene Juan Osorio y Nurka Marcos, ambos jóvenes prefieren no opinar. Creo que justamente por eso mi punto de vista también estoy de acuerdo con Romina. Romina tiene muchísima sangre latina. Y evidentemente traerlo desde la cuna y ya hacerlo en vivo no es nada fácil. Como dice Irina, le está echando todos los kilos. Y pues obviamente iba a recibir muchas críticas porque para eso es muy polémica ser la aventurera, creo yo. Pero creo que lo más importante siempre es uno concentrarse en lo positivo. Por eso estamos nosotros acá. Como dice Emilio, cada quien está hablando desde su verdad, desde su forma, de cómo lo vivió. Claro que Juan va a decir, pues yo te hice porque yo te acerqué a esta oportunidad. Y claro que mi mamá va a decir, sí, pero el talento lo tengo yo. Y cada quien tiene razón y cada quien tiene su verdad, ¿sabes? Entonces, pues literal, como dice Emilio, nosotros nos ponemos aquí y pues no nos gusta, obvio. O sea, ya es como de, pues estaría más padre que se llevaran chido y así. Pero la realidad es que estamos bien. Y yo le digo a Emilio, mira, mientras los problemas de ellos no te afecten a ti, o sea, no vengan contigo a desahogarse, no vengan contigo a echar leña del otro, que eso nunca ha pasado, hasta eso ellos respetan mucho esa parte. Entonces, mira, ya, que ellos decidan y ya. Romy para aventurera, dice que ella sí puede. Pues sí. Y sí sabe bailar, sí sabe muy bien. Estuvo fuerte ahí la declaración. No, pero bueno, lo dice, es que ustedes, no sé qué, bueno, ella lo estaba diciendo. Ella. Ahora, imagínate nomás a esta chava y la dejan entre la espada y la pared. Por un lado, es su mamá. Pues sí, claro, claro, claro. Y sí, pues sí. Y conoce muy bien a Juan Oterio, aunque no es su padre, pero tiene la cercanía. Y la cara que ponía Emilio, pues mis respetos también para Emilio, ¿eh? Exacto. Vámonos con una grande, tan querida Daniela Romo, que fue madrina a la obra de teatro El Mago, la de Lucerito Mijares, y fue cuestionada por varias cosas, ¿no? La muerte de la gran Tina Galindo, que fue su gran amiga, hermana, representante durante 40 años, y también la herencia de Mariana Levy, los hijos, y hay muchos temas. Daniela, adelante. Daniela Romo fue invitada como madrina del primer aniversario de la obra El Mago, protagonizada por Lucerito Mijares. Entonces, hacer ese esfuerzo productor, una gran compañía, los actores, los músicos, la gente, toda la gente que trabaja detrás de un teatro. A veces a la gente se nos olvida que detrás de una escena, detrás de una canción, donde hay mucho trabajo de por medio y muchas personas a las que se les da trabajo y que forman eso, parte de una compañía, nos acompañamos diario. Daniela Romo compartió lo feliz que la hace, pero sobre todo la importancia que ha tenido el teatro a lo largo de su carrera artística. Bueno, lo que pasa es que yo he sido una afortunada y bendecida por la vida, porque he tenido el privilegio de hacer teatro, de hacer cine, de hacer televisión, de cantar, de hacer un montón de cosas que son lo que me ha ido conformando, pero me ha ayudado a crecer. Y me hace muy feliz porque es otra parte de mí que también a veces la necesitas como complemento. Acabé mi gira y todas esas cosas. Y bueno, pues ahorita creo que eso es lo que me hacía falta. En otros temas, la actriz compartió cómo ha vivido su duelo tras la partida de Tina Galindo, un duelo que aseguró lo llevará por siempre. Sin embargo, la terapia no está dentro de sus planes. Ese seguirá, ni me preguntes, porque eso no se va a ir nunca de mí. ¿Cómo que me vas a dar una terapia de masaje, un fenshú? ¿Alguna terapia psicológica? No, yo no, mi vida, yo estoy loca y así estaré siempre, déjame pasar. Daniela Romo también fue cuestionada sobre la herencia de Mariana Levy, dejando claro que ella no sabía nada al respecto. Yo no sé, yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso, ya no está la que sabía. Claro, o sea, a ella no le correspondería responder a esa pregunta tan difícil, ¿no? Porque ella no fue albacea, como lo fue la señora Tina Galindo, que pases casi. Y Daniela siempre es muy prudente para contestar, muy inteligente, muy ayudadora. Sí, pero ¿te acuerdas que también había pasado poco tiempo y Kevin, nuestro compañero reportero, la había encontrado en solitario y fue muy tajante también. Que ahí no quiso hablar, pero sí, normalmente ella lo hace así, muy políticamente y pues apoyando y siendo la madrina en este caso de Lucerito y de todo el elenco del mago. Que una anécdota rápida, ya nos vamos ahí en Monterrey, se fueron a ver al mago, pero el grupo de rock, el lugar de la obra. Ah, sí, es cierto, mago de hoz. Bye.